El tema de la sesión de hoy es otras búsquedas muy informadas y pues básicamente lo que vamos a hacer es ampliar las que ya tenemos con algunas técnicas para poder encontrar diferentes tipos de resultados dependiendo cómo sea el problema que nos estén proporcionando. Antes de eso pues ya ustedes ya lo han usado durante toda la carrera y pues vamos a utilizar un software de visualización para poder ya empezar a ver los árboles. Hasta este momento sólo habíamos visto de una forma, llamémosle textual, la forma de generación de esos árboles, ¿verdad? Ahora pues vamos a poder interactuar con la parte de GraphVis porque con Python podríamos hacer la instalación. Los pasos para la instalación, si nunca han utilizado GraphVis con Python, lo primero que tienen que hacer es descargar e instalar el paquete de la página oficial de GraphVis. Luego instalan el paquete para Python y ese sería el link. Igual lo pueden hacer desde Python en la línea de comandos. Lo importante acá es poder actualizar el paquete del sistema después de haber hecho esto porque desde Python vamos a estar llamando a la ejecución de GraphVis, entonces hay que actualizar ese paquete. Luego reducen la documentación por cualquier cosa que necesiten agregar precisamente a la parte de codificación, ¿verdad? Como bien sabemos, cuando en Python estemos generando precisamente de forma conceptual ese árbol de búsqueda, sabemos que un árbol va a tener sus nodos repetidos, es decir, lo que estamos generando son caminos, ¿verdad? Entonces no necesariamente un nodo de búsqueda, pues va a tener una sola representación. Por decirlo de esa manera, en cuanto a, si por ejemplo empezamos a generar un árbol, lo voy a poner acá, por ejemplo yo podría tener un nodo 1, un nodo 2, un nodo 3, un nodo 4, pero de cierta manera aquí también podría generar, por ejemplo, un nodo 3, un nodo 4, que son hijos de 2 porque hay cierta comunicación. Entonces básicamente lo que les estoy hablando es de este 3 con este 3. Sabemos que es el mismo nodo, pero por caminos diferentes ha llegado a ese punto. Por ejemplo, este sería 1 y este sería otro camino. Entonces tenemos caminos 1, 2, 3 y caminos 1, 3, que para nosotros son diferentes caminos, ¿verdad? Por lo tanto necesitamos que nuestros nodos sean diferentes. A menos que en nuestra estrategia de búsqueda, pues no repitamos nodos, entonces sí va a aparecer ese árbol de búsqueda, va a aparecer más un grado, ¿verdad? Entonces, pero de lo contrario, si queremos repetir, para eso entonces necesitamos que se pueda definir un índice o llamémosle un ID, si quieren verlo así, que se va a ir generando precisamente de forma correlativa. Entonces tenemos que definir algún tipo de función como la que está acá. Este tipo de función nos va a servir precisamente en Python para poder tener un identificador, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es importar graphics de graph. Luego inicializamos nuestra i con 0 para poder empezar a generar nuestro correlativo. Luego definimos nuestra función, que va a ser el incremento, que vamos a utilizar esa variable global i. La incrementamos en 1 y retornamos dicho valor, ¿verdad? Para que cada vez que yo quiera generar un nuevo nodo, yo solo tengo que llamar a esta función inc y me devolver precisamente el siguiente valor. Es como un autoincrement o si lo queremos ver como un correlativo, pues sería esa forma. Luego cuando nosotros vamos a crear, por ejemplo, nuestra lista, de hecho va a haber un cambio. Dentro de un momento les voy a explicar que vamos a empezar a generar, por ejemplo, limitaciones en los niveles. Significa que para cada nodo necesito saber en qué nivel se encuentra. Es más información que vamos a irle agregando al nodo. Hay dos formas de hacerlo. Ya ustedes pueden crear su propio nodo y utilizar la programación orientada a objetos. Sin embargo, también podrían seguir utilizando la programación funcional y simplemente crear una lista de listas, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta aquí, precisamente lo que estamos haciendo es eso. Si se recuerdan, también con el código que teníamos desde la semana pasada, solo utilizábamos el inicio y luego íbamos a suplantar esa lista con todos los hijos, ¿verdad? Ahora no vamos a trabajar una lista de nodos en el sentido de que cada nodo tiene un nombre, sino que ahora vamos a trabajar con una lista de listas. Y cada lista interna es un nodo perfecto. Entonces, el nodo que tenemos adentro, por ejemplo, al inicio, va a ser el nodo inicio. Por eso está aquí la parte del begin. Vamos a definir cuál es el nivel. Entonces, este sería como el nombre, ¿verdad? Este sería como mi nivel, por ejemplo, sería el nivel cero. Y luego, entonces, yo paso al ID que voy a tener para dicho nodo, ¿verdad? Les mando a llamar a la función inc, que sería la que me va a determinar precisamente cuál es el correlativo. Luego, necesitamos estar creando los nodos. Entonces, pues aquí crearíamos cada nodo cada vez que lo necesite, ¿verdad? Con, pues básicamente, el ID, que sería la lista en la posición cero para este caso, ¿verdad? Porque es el primer elemento. En la posición dos, lo miramos como que se fuera una matriz. La lista que estamos teniendo aquí, ¿verdad? La lista de listas. Entonces, en la posición dos lo que tengo es el ID, pero en la posición cero, que es la segunda parte del nodo, es el nombre, ¿verdad? Entonces, así es como va a aparecer el nombre. Algunas cosas que vamos a definir, por ejemplo, además de eso, podría ver cuál es el nodo final. Entonces, pues ahí hay formas de poderlo hacer. Por ejemplo, cuando estoy creando el nodo, darle, por ejemplo, una apariencia de doble círculo. Entonces, de esa forma yo podría, pues precisamente, darle esa diferencia, ¿verdad? ¿Dónde más vamos a utilizar? ¿Qué otra parte del código? En la parte de la generación de hijos. Aunque habíamos quedado de que nuestro código, pues iba a ser simplemente de orden lineal, porque vamos a dejar solo un solo ciclo. Para este caso sí necesito recorrer los sucesores, ¿verdad? No se va a convertir en cuadrático, pero sí va a haber un recorrido adicional, ¿verdad? Ya no va a ser completamente lineal. Necesito recorrer los sucesores cuando los estoy generando para poder ir creando cada uno de los nodos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, estamos agregando un ciclo for, que va a estar adentro de temp, que son los hijos o los sucesores, en el cual vamos a estar creando cada uno de los nodos, ¿verdad? Como en este caso yo sé que cuando llegué a los sucesores, es porque son sucesores de alguien, del nodo actual, que sería, para este caso se llama current. Entonces, yo además de crear precisamente el nodo, sería esta parte, ¿verdad? Además también voy a crear la arista, ¿verdad? En la cual yo sé que va a ser el padre, que en todo caso escurre, y en el que estoy creando ahorita, ¿verdad? Que sería en la posición 2, por ser el índice, para poder hacer la referencia y que ya esté conectado, ¿verdad? Luego pasamos a cuestiones ya de forma. Eso debería estar casi ya al final, cuando vamos a ejecutar los métodos que necesitemos. Cada quien puede cambiar esto, ¿verdad? Dependiendo como quiera que se vea el grafo final, ¿ok? Pues por ejemplo, cuando yo mandé a llamar algún algoritmo que vamos a ver dentro de un momento, pues entonces solo hago el dot.view y ya podría ver el árbol, ¿verdad? Generado normalmente con un PDF, que en este caso así se va a ver. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos ya de las limitaciones. De hecho, eso es lo que hace que se pueda tener diferentes algoritmos siempre no informados, sino que son variantes precisamente de anchura y de profundidad. Entonces, para lograr que no baje tanto de nivel, porque acuérdense que hay una limitación. Por ejemplo, ya habíamos platicado que a grandes rasgos podríamos definir que un árbol de búsqueda podría dejar de funcionar. Bueno, tiene más o menos un grado de ramificación, es decir, el grado del árbol, más o menos un 10, es decir, 10 sucesores por cada nodo. Y además, vamos llegando ya, o estamos pasando el nivel 10, ¿verdad? Entonces, si tenemos un árbol de ramificación 10 y por el décimo nivel, normalmente ya sabemos que nuestro árbol va a dejar de funcionar en el sentido que nuestro algoritmo no va a dar una respuesta en un tiempo adecuado. Simplemente se va a quedar ahí enciclado y no sabemos cuál va a ser el tiempo de respuesta. Se recuerdan los órdenes de complejidad. Habíamos visto, por ejemplo, en estructuras, hay órdenes de complejidad, por ejemplo, factorial, en el cual no sabemos cuál es el tiempo de ejecución. Aquí es entonces, ya cuando empezamos a sobrepasar estas limitaciones, pues entonces ya empezamos a obtener ese tipo de órdenes de complejidad, ¿verdad? Para evitar entonces llegar a ese extremo, entonces necesitamos que nuestro algoritmo no baje tanto. Es decir, yo puedo limitar a decir, bueno, si no lo encontré en cierto nivel, significa que no hay una respuesta, llamémosle, óptima para ese problema. Entonces, simplemente mejor yo voy a dejar de ejecutar, simplemente digo, no hay solución. Aunque la hubiera mucho más abajo, pero me voy a tardar, el algoritmo podría tardarse horas, días, semanas para dar una respuesta. Entonces, no es viable. Por lo tanto, yo le digo mejor que no. Para poder limitar el nivel al cual yo quiero llegar, es necesario llevar un control del nivel de cada nodo, que era lo que estábamos platicando. Se puede hacer mediante una lista de listas, que tal como ya vimos cuando estábamos viendo los gráficos, o podríamos ver o hacerlo mediante clases, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes crean un nodo, este nodo pues va a tener ciertos atributos. Estos atributos. Entonces, eso nos lleva a nuestro tercer algoritmo, tomando en cuenta que ya vimos anchura, profundidad, ese sería el 1 y el 2, ahora miramos el número 3, que esta es anchura limitada. Básicamente es el mismo algoritmo de la búsqueda por anchura, con la diferencia que ahora le estoy agregando ciertas, ciertas cuestiones. Por ejemplo, por ejemplo, en la lista vamos a agregar el nodo inicial, pero además de ese nodo como nombre le tengo que agregar que estoy en el nivel 0, ¿verdad? Vamos a utilizar la convención de los árboles de que el nodo raíz está en el nivel 0, ¿verdad? Tal como el manejo de índices, por ejemplo, en una regla, o aquí en Python, por ejemplo, los índices de una lista. Entonces, ese sería el nivel 0. Mientras la lista no esté vacía, yo extraigo el primer nodo de la lista. Si no es el nodo objetivo, pues entonces muestro ya qué solución y me salgo. Si el nivel, si se dan cuenta, aquí es lo que varía, ¿verdad? Antes, esta instrucción estaba aquí arriba. Generar sucesores y nada más, ¿verdad? Y de ahí agregar sucesores al final de la lista. Ahora, estas dos sentencias o líneas del algoritmo están dentro de un if, que en realidad podría ser un si no del si no es objetivo. Pero, como es un algoritmo, acuérdense que simplemente es la secuencia, ¿verdad? De pasos que hay que seguir. Si ahí lo queremos escribir como un pseudocódigo, entonces ya vamos modificando ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahora verificamos si el nivel del nodo es menor que el límite, porque entonces yo lo que quiero es generar sucesores si se puede. Si no se puede, entonces yo ahí paro, ¿verdad? Entonces, si todavía estoy bajo el límite, es decir, el nivel que me tendrían que haber mandado como un parámetro a mi función, pues entonces yo los genero. ¿Qué cosa? Genero sucesores. Y le agrego a cada uno de sus sucesores que su nivel ahora va a ser el nivel del padre más uno, ¿verdad? Y como es una búsqueda por anchura, pues agrego dichos sucesores al final de la lista, ¿verdad? Para que todo funcione como una cola. Bueno, pues este sería el código. De hecho, en un momento les voy a agregar este porque es un archivo más grande, no solamente tiene la parte de anchura limitada, también tiene los demás algoritmos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, eso también se lo voy a agregar al repositorio para que lo tengan ahí. Entonces, cuestiones importantes. Bueno, aquí no lo marqué. La creación de la lista de listas. Ahora ya no solamente es un nodo, ahora son listas de listas. Algo adicional que tenemos también, un parámetro que es el límite, que sería lo que estamos hablando del nivel. Tenemos ahora ya la creación del nodo por la parte de graphics para poder ir generando ese árbol de búsqueda, que ahora sí, lo estamos formando de una manera gráfica, cuando antes solo era una manera conceptual, ¿verdad? Porque acuérdense que de hecho no estamos generando árboles. Esos son simplemente listas, ¿verdad? Entonces, luego entró a la parte del while. Leamos current al nodo actual. Si se dan cuenta de la verificación del objetivo. Es que ocurre en la posición cero, que es el nombre, ¿verdad? Sea precisamente igual al nodo objetivo o final que me hayan enviado, ¿verdad? Luego entonces ya pasó a crear el nodo. Se dan cuenta que está la parte de graphics. Si yo entré a la parte donde, perdón, el nodo actual es el objetivo, indica que ya terminé, ¿verdad? El algoritmo. Por lo tanto, ya encontré la solución. Y ahora entonces, por eso le estoy poniendo un doble círculo, solo para poder indicar que mi árbol va a tener eso, ¿verdad? Además, como ahora ya tengo un recuento, podría decir cuántos nodos he generado hasta ese momento. Además, acuérdense, habíamos puesto una línea en la cual iba a verificar el nivel. Entonces, el nivel del nodo actual, que sería la posición uno, ¿verdad? Si es menor que límite, pues entonces yo genero sucesores, del contrario no lo hago. De ahí todas las insucesiones son iguales, ¿verdad? Precisamente genero sucesores, los almaceno en temp. Opcionalmente está de ponerlo en un orden inverso, dependiendo cuáles son las estrategias que yo quisiera tomar. Si mi lista de sucesores tiene elementos, pues entonces ya paso a lo que decía, adicionalmente, estábamos hablando, ¿verdad? Permítame. Pues sería esto. Ya voy a recorrer la lista de sucesores para crear nodos. Y como yo sé que ya son unos hijos o sucesores, pues entonces ya tiene un padre, entonces ahí hago el enlace, ¿verdad? Hago la lista entre el padre y este nodo. Luego ya extiendo mi lista, tal como lo hemos hecho siempre. Y si no, pues imprime los nodos que se tengan, ¿verdad? Entonces, como recuerden que ahora estamos manejando por medio gráficos la parte de los nodos. De hecho, siempre voy a empezar con I igual a cero. Entonces, algo importante sería esto, por ejemplo. Ya con esa misma función que me está incrementando cada vez que yo diga un nodo, podría saber cuántos nodos tengo. Cosa que no tenía antes, ¿verdad? Pues entonces, ya sea que ya encuentre la solución o que no la encuentre, yo también podría decir cuántos nodos fueron generados. ¿Verdad? Entonces, pues ya modificamos nuestro código ya un poco para que empiece a funcionar de esta forma. Entonces, veamos un ejemplo. Considero la siguiente matriz. Se recuerdan muy parecido al ejercicio, pero de 3x3, ahora es de 4x4. Se desea salir de la posición 1 hacia la posición 11 para que nuestros árboles no sean tan grandes, porque si ponemos posiciones más largas, probable que el árbol vaya creciendo un poco más. Sí se puede. De hecho, el código lo van a poder generar. Lo único es que para cuestiones didácticas, pues estoy utilizando árboles que no sean tan grandes para que se puedan notar aquí en la presentación. Entonces, quiero salir de 11, quiero llegar a 11. Ese sería el objetivo. Nos piden elaborar el árbol de búsqueda por anchura limitada al nivel 1. Es decir, solo voy a generar dos niveles. Si lo miramos de una manera conceptual, a generar dos niveles, básicamente lo que estoy diciendo es que este va a estar en el primer nivel 1. Luego los hijos, que serían estos. Este es el nivel 0. Todos estos serían nivel 1. Pero, acuérdense que yo lo que ando buscando es el nodo con valor 11. Entonces, de forma conceptual, ya ustedes saben que no voy a encontrar la solución. ¿Verdad? Entonces, tengo que limitarlo. ¿Para qué me va a servir esta limitación? Simplemente para decir, bueno, si yo sé que se va a enciclar, yo sé que va a pasar cualquier cosa, entonces yo limito el nivel. Aunque yo sepa que hay una solución más adelante, pero si yo ya alcance el nivel deseado, entonces yo simplemente voy a dar la respuesta que no hay solución. Por ejemplo, también podría ser, si yo quisiera ya analizar para un ente, por ejemplo, un robot, que tiene que visitar ciertos puntos. Pero dicho robot tiene una batería, es decir, tiene una capacidad para poder moverse. Entonces, si yo sé que mi batería simplemente me da para que el robot camine o se mueva hacia 10 puntos, digamos, entonces ese es mi límite. No puedo avanzar a, por ejemplo, a 15 posiciones, porque entonces se acaba la batería del robot. Entonces, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, no puedo llegar a 15, aunque ahí haya una solución. Entonces tengo que limitar a 10. Esa sería la limitación que estamos hablando. Pues como saben, ahorita, pues vamos a tener un problema ahí. Ponemos cuáles son las características para este. Primero, ya sabemos que no encontramos solución. Recuérdense que por convención vamos a decir que este es el nivel 0. Y ese es el nivel 1. Por eso la limitación quedó acá. ¿Verdad? Entonces, el último no generado fue el número 6. Y visitado también. Ahora se visitaron todos. No se pueden generar más hijos, porque acuérdense que el nivel tiene que ser menor que el límite. 2 tiene nivel 1 y el límite es 1. Entonces no se cumple que 1 sea menor que 1, por lo tanto ya no genera los hijos de 2. Entonces simplemente no se encontró solución y se generaron 4 nodos. ¿Verdad? Esa sería la respuesta. Recuerden, en el código tenemos esa parte, ¿verdad? La respuesta que me limita es precisamente esto. El nivel del nodo actual es menor que el límite que me están enviando. Si fuese menor, yo genero sucesores. Pero si no es menor o igual, no los genero ya. Entonces por eso es de que el árbol queda hasta ese punto. Utilizamos la misma matriz para poder mover a nuestro ente el mismo nodo de inicio, el mismo nodo de fin. El ejemplo anterior. Pero ahora vamos a llegar a la limitación al nivel 2. Pues básicamente es como si fuera el anterior, este. Solo que ahora, acuérdense, como ya tengo nivel 0, nivel 1 y como mi límite es nivel 2, significa que cuando yo visite a este, entonces, cuando esté visitando a este 2, pues precisamente voy a preguntar. Como no es solución, porque la solución es 11, pues entonces pregunto si el nivel de 2, que en este caso es 1, el nivel, es menor que el límite. Como me están pidiendo que llegue al nivel 2, sí es menor. Por lo tanto, yo tendría que generar los hijos de este, ¿verdad? Luego pasó al 5, la misma historia, de ahí pasó al 6, y de ahí empiezo a recorrer los hijos, ¿verdad? Que haya generado acá. Entonces tengo un nivel más y probablemente, de hecho, ahí cuando miramos nosotros nuestra matriz, nos damos cuenta que ahí se iba a encontrar al 11. ¿Desde qué perspectiva? Pues dependiendo, ¿verdad? Si fuese este de anchura, sabemos que vamos a encontrar el número óptimo de saltos, ¿verdad? Entonces, cuando sea nivel 2, pues ya se amplía un poco. Y ahí era donde les decía, vamos a llegar a 11, porque si tendría que llegar, por ejemplo, a 16, el árbol ya no se puede ver aquí, ¿verdad? En esa pantalla. Tendría que verlo de otra forma o acercarlo, pero para ver el árbol completo, por eso llegamos al nodo 11. Entonces, ¿se recuerdan? Habíamos llegado precisamente a este nodo. Habíamos dicho que sí se van a generar hijos. Ahora están aquí los hijos. Y los agrego al final, ¿verdad? Como es una búsqueda por anchura, entonces de ahí me paso a 5, luego me paso a 6 y genero todos los hijos, ¿verdad? Luego, entonces, pasa con el primero de los hijos, aunque sea un nodo que se está repitiendo, pero acuérdense que así funciona anchura. No se encicla porque va a encontrar a todos los demás nivel por nivel, entonces no hay problema. Entonces, no es solución 1, pero también ya llegó al límite, ¿verdad? Estamos en el nivel 2, por lo tanto no voy a generar más hijos. Entonces ya regresa con 3, regresa con 5, y digo regresa, porque ese proceso en el siguiente algoritmo ya le vamos a poner un nombre. A eso le vamos a llamar un backtracking, ¿verdad? Luego pasa a 6, luego a 7, no encuentro solución, porque acuérdense que es 11, entonces sigue con los hijos de 2. Tampoco encontró el 11, como es una forma ascendente de generación de nodos, entonces 1, 2, 3, y se va a dar cuenta que el último nodo que encontró es la solución. Entonces ahora sí, dice se encuentra solución, y se se da en cuenta generando 22 nodos, ¿verdad? Esa sería la información ahora que sí estamos generando a partir de utilizar ese tipo de árboles, ¿verdad? De hecho este es un árbol generado por gratis con el código que les voy a compartir, y esa sería ya la respuesta, ¿verdad? Usamos otro tipo de ejemplo. En las siguientes voy a seguir usando la matriz, pero acuérdense que esa matriz es por sencillo que lo estamos tomando, ¿verdad? Esta de acá. Los hijos son todos los de alrededor siempre, ¿verdad? Y yo puedo empezar con cualquier punto, no solamente por el 1. Por cuestiones otra vez didácticas, pues empezamos de esa manera, pero en realidad mi nodo inicio, por ejemplo, podría ser el nodo 8. Y mi nodo fin, por ejemplo, podría ser el nodo 3. O incluso el nodo 2. Puede ser o más pequeño o más grande, ¿verdad? Entonces, incluso eso también va a determinar cuál va a ser el orden de generación de los nodos. Porque entonces, por ejemplo, cuando vimos la semana pasada una búsqueda por anchura se encicla. Entonces le doy la vuelta a los sucesores o los pongo de manera inversa y de esa manera ya no se encicla. Sí, pero si es para un nodo, llamémosle más pequeño, entonces tiene que ser un orden ascendente, no descendente. Mientras que si fuese para un nodo más grande como este, entonces ahí sí lo puedo poner de manera descendente para llegar rápido, ¿verdad? Entonces, pues las estrategias van a depender de cuáles son los nodos iniciales y objetivos también. Es cuestión que hay que hacer un breve análisis, ¿verdad? Entonces, usemos este grafo también que tiene, pues llamémoslo así como equidistante en el sentido, porque como no tiene distancias, pues vamos a suponer que es una distancia de 1, por decirlo de esa manera. Entonces, todos tienen la misma distancia. Elaborar un árbol de búsqueda limitado a nivel 2, solo que ahora lo vamos a ordenar descendentemente, tomando como nodo inicial 1 y nodo final 7. Lo que queremos hacer es precisamente hacer esto, ¿verdad? encontrar ese valor. La búsqueda por anchura, saben que siempre va a buscar el menor número de saltos, es decir, la solución que esté en el nivel más cercano al nodo raíz, ¿verdad? Ya cuando tengamos distancias asociadas entre nodo y nodo, ahí sí va a ser diferente. Es como que en ese momento nuestra búsqueda por anchura dejará de ser óptima, pero es por el sentido de la suma, de las aristas o de los pesos, ¿verdad? De las aristas. Entonces, pasamos. En primer lugar, tendríamos que definir la función de sucesores. Pues es una función, es un conjunto de reglas, se recuerdan de los agentes de reflejo simple, pues es un conjunto de reglas que voy a generar para poder tener todos los sucesores, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar, por ejemplo, si yo lo que quiero es poner la línea, por ejemplo, de mi nodo 1, yo sé que mi nodo 1 tiene hijos 2, tiene hijos 4 e hijos 3. Son esos 3, ¿verdad? Voy a poner esto un poco más recto. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que cuando yo tenga un hijo 1, es decir, esto, yo voy a tener hijos 2, 3 y 4, ¿verdad? Eh, se lo permiten, 2, 3, 4. Entonces, pues básicamente esos serían los 3 hijos. ya sé que como ese es el nombre porque está en la posición 0, sé que el nivel es en la posición 1. ¿Cómo va a ser un hijo? Va a ser la posición 1, n en la posición 1, más 1, para que el hijo ya tenga el siguiente nivel. Y además, le voy a agregar un dato más que sería el ID, ¿verdad? el número que se está incrementando, que me va a servir no solamente para contar el número de nodos, sino también para darle un identificador para que gráfico lo grafique de una forma independiente, ¿verdad? Lo mismo sería, eso sería para el primer sucesor. Para el siguiente lo mismo, ¿verdad? Y para el siguiente también. De hecho, aquí vamos a encontrar que todos los nodos por el tipo de grafo que estamos manejando, todos van a tener 3 hijos, exceptuando el nodo interno o el nodo que está en medio. El nodo 4 se conecta con todos exceptuando con el mismo. Él va a tener 6 sucesores. Mientras que todos los demás, todos van a tener 3, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá, cada una de las líneas pues tiene precisamente este es para el nodo 1, este es para el nodo 2, este es para el nodo 3, me voy a saltar el 4, este es para el nodo 5, 6 y 7, todos tienen 3. Cuando llegamos a este nodo 4, entonces sí tenemos 6 sucesores, por eso es de que la línea se pone de esa manera, ¿verdad? Entonces, los 3 sucesores de 1, 2, 3, además también tengo 5, 6, 7, los pongo juntos en una siguiente línea para que quepa, ¿verdad? Porque si lo pongo en la misma línea y se los presento ni siquiera se va a poder ver. Entonces, por esa razón este va a tener 6. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Definir la función de sucesores, que de hecho la función de sucesores para este problema es diferente, ¿verdad? porque es como que yo tuviera un grafo. Perdón. Este sería uno, este sería otro, este sería otro y este sería otro y hago las conexiones, ¿verdad? De aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Pues entonces, esos serían los sucesores de 1, 2, 5, 6. Los sucesores, perdón, de 16, por ejemplo, sería 16, ese es el nodo que estoy tomando en cuenta, sus sucesores son todos de alrededor. Entonces, yo defino estos como sus sucesores, ¿verdad? Ese sería el conjunto de reglas. Para este grafo, pues ya les expliqué cuál sería, que serían estos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el árbol saliendo del nodo 1 llegando al nodo 7, ¿verdad? Ah, y limitación nivel 2. Como es una limitación de nivel 2, significa que voy a tener nivel 0, nivel 1, nivel 2. Significa que hay dos brincos o dos saltos. Entonces, quiere decir que ese sería un salto, por ejemplo, para cualquiera de estos. Y otro salto sería a partir de esos 3, uno más, ¿verdad? Que en este caso sería este o puede saltar a este, a este, a este o a este. O cuando sea 2, también puede saltar precisamente a estos 2. O cuando sea 3, puede saltar a este y a este, ¿verdad? Incluso como es direccional podría regresar, ¿verdad? Esos serían todos los hijos que vamos a mostrar en el árbol. Entonces, el árbol sería este. Acuérdense que ahora lo estamos manejando de una manera descendente, porque así no lo pidieron. Limitado, ordenado descendentemente, tomando 1 a 7. Queremos llegar al nodo 7. Y de hecho, el 7 es el que está marcado como el objetivo, tomando en cuenta que es un doble círculo, ¿verdad? Entonces, exactamente las mismas líneas que les marqué en el grafo, pues precisamente esos serían los hijos. El hijo de 1, 4, 3, 2. Recuerden que solo tiene 3 valores. El hijo de 3, otros 3. El hijo de 2, otros 3. Pero el hijo de 4 va a tener 6. Y como es de manera descendente, el objetivo básicamente está al principio, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda ¿Alguna duda ¿Alguna duda ¿Alguna duda que sería en el cual cuando yo llegue al nivel máximo o al nivel limitado? Pues entonces empiezo a regresar. No necesito programar la parte del regreso, eso va a ser automático porque yo los no visitados los tengo en la lista. Entonces de cierta manera va a ser automático el regreso. A ese regreso automático le voy a llamar Backtracking. ¿Sí? Que es al llegar al nodo más profundo permitido dependiendo del nivel que me estén dando automáticamente empieza a regresar a los nodos generados anteriormente para buscar en ellos una solución. Y si llega al final simplemente va a terminarse los nodos de la lista por lo tanto el ciclo se sale y les voy a mostrar que no hay solución. Sin embargo pueden haber diferentes estrategias no solamente un regreso llamémosle a nodo por nodo sino que tal vez me interese hacerlo más rápido porque acuérdense que un Backtracking nos vamos a dar cuenta que es como pasar de una búsqueda por profundidad y como va a empezar a hacer un Backtracking el máximo de nodos que va a regresar sería la conversión a una búsqueda por anchura. Entonces pues básicamente un árbol de búsqueda por profundidad limitado se va a convertir en cierto momento a una búsqueda por anchura es decir a la cantidad de nodos que va a tener. Entonces sería ya de hacer el balance ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito para esa forma? Entonces por eso es de que viene otra llamémosle variación de la búsqueda limitada por profundidad a esa variación vamos a llamar Backjumping. asimilar al anterior un regreso pero trata de no tener nodos adicionales por lo que elimina todos los nodos que no pertenezcan al nivel 1 por ejemplo. entonces va generando simplemente una sola rama o un solo camino en cada uno de los sucesores que se tengan principales. Eso significa que voy a limitar mucho los nodos que yo puedo visitar y pueda darse el caso que ni siquiera encuentre solución por haber hecho este Backjumping. Un Backjumping simplemente es eliminar nodos que no quiero visitar pero no tengo todavía la destreza de poder seleccionar a esos nodos eso lo vamos a hacer cuando lleguemos a las búsquedas informadas en cambio aquí está como a ciegas lo único que puedo hacer es pensar que en cada uno de los caminos que me genera mi árbol va a haber una solución entonces ahí si me funciona un Backjumping si en cada uno de los caminos no hubiera una solución entonces no me sirve el Backjumping porque estoy seleccionando un camino que probablemente no me va a conducir a una solución ¿verdad? Y otra variante que sería muy parecida a la primera al Backtracking sería la parte iterativa con Backtracking como les digo similar al Backtracking pero realiza un ciclo adicional cambiando el número de la limitación de una manera llamémosle iterativa es decir incremental ¿por qué va a suceder esto? porque cuando ustedes limitan el nivel normalmente es una prueba la que están haciendo entonces limitan por ejemplo nivel 2 ¿y qué pasa si ahí no hay solución? del nivel 2 al nivel 3 es probable que yo sí pueda encontrar una solución entonces mejor lo hubiera hecho de forma iterativa ¿verdad? para poder ir incrementando pues básicamente sí va a tardarse más porque voy a estar generando árboles diferentes por cada llamémosle nivel que yo encuentre entonces sí va a tener más procesamiento sin embargo voy a tener esa llamémosle esa forma de poder decir bueno voy a empezar desde cero y ahí empiezo a incrementar los niveles hasta encontrar la solución entonces al menos voy a tener también el control de qué nivel en qué nivel me encuentro inclusive podría como hacer un ciclo yo podría definir ese límite por ejemplo que empiece del nivel cero y termine en el nivel 10 como era el límite que habíamos platicado originalmente entonces este ciclo que estamos hablando ¿verdad? de la forma iterativa pues entonces podría definir eso del nivel cero al nivel 10 entonces yo sé que o para casos en los cuales yo no sé si hay solución pero al menos lo voy a limitar al número de niveles que cualquier algoritmo podría llegar si tuviera un factor de ramificación 10 ¿verdad? y que todavía me dé respuesta en un tiempo llamémosle prudencial ¿verdad? o prudente entonces empecemos con el primer que sería en general nuestro algoritmo número 4 que es el de backtracking entonces ¿qué cambios va a tener con respecto al algoritmo original de profundidad? pues simplemente es el mismo con la salvedad de que ahora tengo nivel cero y además le agrego esta línea ¿verdad? si nivel es menor que el límite genero sucesores más uno eso sería también otro cambio que voy a tener ahora los sucesores los agrego al principio o al inicio de la lista ¿verdad? entonces nada más ¿verdad? simplemente lo voy a hacer de esa manera y automáticamente va a generar ese tipo de backtracking ¿verdad? no tengo que programar el backtracking perdón aquí lo había puesto dos veces el anterior por eso lo miré un poco más pequeño se me olvidó borrarlo porque también me recuerdo haber compuesto esto ¿verdad? en vez de principio le puse inicio pero de ahí todo lo demás ¿verdad? nivel cero tengo la verificación del límite del nivel y que se incrementa en uno en cada vez que vaya avanzando ¿verdad? entonces básicamente era el mismo logaritmo lo que pasa que está más grande el mismo ejemplo ¿verdad? de la matriz queremos salir de la posición uno queremos llegar a la posición once elabore el árbol de búsqueda pero ahora por profundidad no por anchura limitada a nivel dos con un orden ascendente definimos los parámetros para nuestro nuestro algoritmo y esa sería la respuesta ¿verdad? similar a la que habíamos encontrado con la parte por anchura ¿se recuerdan? en primer lugar como es por profundidad lo primero que hay que notar es que ya no se encicla porque es una búsqueda limitada por profundidad por lo tanto cuando llega a este punto porque en teoría eso es lo que hace ¿verdad? llegar a este punto ya sabe que es un ciclo porque volvió a salir el uno si hubiera continuado aquí tendría que haber puesto al dos tendría que haber puesto al cinco y tendría que haber puesto al seis ¿a quién selecciona? a este dos y continúa ¿verdad? y se encicla eso es lo que normalmente una búsqueda por profundidad debería de hacer sin embargo ahora habíamos dicho que vamos a llegar al nivel dos eso significa que hay una limitación este es mi límite ya no puedo pasar de acá entonces cuando llega a este punto ¿verdad? entonces lo que empieza a hacer es un backtracking sube baja al siguiente sube baja al siguiente sube baja al siguiente y al siguiente de hecho los visita cada uno de ellos como ya no puede generar más hijos porque la limitación ya no me deja generarlos entonces de ahí hace un regreso mayor y ese es el backtracking ¿verdad? entonces otra vez pasa por el uno de ahí regresa otra vez y pasa por el dos de ahí otra vez por el seis de ahí otra vez por el nueve de ahí otra vez por el diez no encontró solución se regresa por acá el uno el dos el tres se regresa cinco siete nueve diez y llegó a once y se da cuenta que once solución entonces pues ya encontró la solución pero se dan cuenta este árbol que está acá es idéntico al que habíamos generado este ¿no? este se encontró la solución se recuerdan con veintidós nodos y era como es el mismo problema el de la matriz los árboles son iguales esta era la búsqueda por anchura limitada a nivel dos ¿verdad? se recuerdan que eso habíamos dicho pero es anchura limitada a nivel dos aquí estamos hablando de profundidad y el backtracking hace que cuando yo tenga una limitación en la búsqueda por profundidad entonces se convierte en una búsqueda por anchura de hecho esta sería la respuesta ¿verdad? los dos árboles son idénticos se convierte entonces una búsqueda por profundidad perdón si por profundidad hago una búsqueda por anchura pues básicamente eso es lo que está sucediendo cuando hago esta limitación ¿verdad? utilizamos la misma matriz perdón con nuevo inicio el mismo nodo fin el mismo límite solo que ahora un orden descendente habíamos trabajado que este es un orden ascendente ¿qué diferencia va a tener si yo utilizo un orden descendente este ¿se recuerdan que la búsqueda por profundidad lo que buscaba era no tener tantos nodos abiertos ¿verdad? entonces de esa manera cuando yo empiezo a generar los nodos empiezo por el uno sus hijos son seis, cinco, dos como eso los agrega al inicio primero saca seis entonces seis genera todos estos hijos y los pone al inicio antes que cinco y dos entonces de ahí saca once y ahí está la respuesta ¿verdad? por eso ahí para ya no genera ni los hijos de cinco por decirlo así ni los hijos de dos ¿verdad? ya no se genera los sucesores de ellos dos ¿por qué? porque ya encontré la solución y además porque es una búsqueda por profundidad anda buscando ese nodo más profundo ¿verdad? entonces se encuentra una solución a menor con un menor número de nodos generados ¿verdad? pero acuérdense que es por el orden de generación ¿ok? a utilizar la misma matriz inicio fin pero vamos a trabajar un orden ascendente similar a dos ejemplos anteriores atrás solo que ahora un límite a nivel tres ¿verdad? se recuerdan este era el que habíamos encontrado solo que era nivel dos y sucedía el backtracking que era esto ¿verdad? pero si ahora tenemos a un nivel tres entonces tendría que bajar más y de hecho hacer más regresos aquí ¿verdad? y es probable que pueda encontrar otra solución no necesariamente esta última que está acá va a depender y si es bueno si fuera descendente pues encontraría rápidamente el once ¿verdad? pero nos están pidiendo precisamente llegar al nivel tres siempre de inicio uno fin once pero un orden ascendente entonces si se dan cuenta como es un orden ascendente y tiene una limitación en el nivel tres no va a encontrar la misma solución que encontró este por ejemplo ¿esta era la solución? perdón uno seis once ¿verdad? esa era la solución pero a un nivel dos a un nivel tres como es una búsqueda por profundidad cambia un poco ¿se recuerdan? había generado uno generó los hijos uno dos cinco seis ¿cuál selecciona? el dos porque primero tiene que irse con los hijos que serían uno tres cinco seis siete si hubiera sido limitado a nivel dos ahí se pasaría con cinco ¿verdad? pero no es límite a nivel dos es límite a nivel tres ¿verdad? aquí aquí está ¿verdad? es nivel tres por lo tanto voy a bajar un nivel más entonces aquí estaría ¿verdad? los hijos los hijos de uno entonces otra vez dos cinco seis ¿se recuerdan que habíamos hablado de eso? los mismos hijos que están acá los mismos van a estar acá es como si estuvieran enciclando pero como hay una limitación nivel tres no se encicla simplemente hace el backtracking ¿verdad? puede ser el backtracking hacer esto ¿verdad? ¿de ahí qué hace? baja tres no es solución y hace todos estos hijos ¿de ahí qué hace? regresa otra vez con cinco y todos estos hijos y no he encontrado el once de ahí otro hijo seis y todos los hijos hasta que encuentra este ya no visitó el siete se dan cuenta ¿verdad? entonces el backtracking se hizo acá me va a arrojar una solución uno dos seis y once ese sería el camino de mi solución si fuera por ejemplo cada uno tuviera una distancia de uno entre nuevo padre y nuevo hijo pues entonces tiene una distancia de tres es decir tres brincos sin embargo la solución que encontramos acá esta no esta es a dos uno seis once ¿se recuerdan? uno seis once comparado con uno dos seis once pues este es más eficiente ¿verdad? es como quien dice la óptima en la que acabamos de generar no es la óptima entonces pues básicamente entonces sí porque tomos el otro vas a regresar porque así está el orden de regreso aquí regresas solo porque no encontraste solución entonces el backtracking se da cuando es por profundidad así es porque porque estoy regresando sí porque si no imagínate este tendría que haber tenido como veinticinco saltos no sé si a eso te referís ajá pero o sea tomamos el del camino de la rama que se selecciona entonces si su compañero bueno es una buena pregunta pregunta cuando se hace el backtracking el número de saltos no se cuenta con el backtracking mismo no se cuenta con el backtracking sino que simplemente se cuenta como la rama en el cual encontré la solución por eso les puse aquí la solución el camino sería 1 2 6 11 aunque hice tantos brincos pero al final de cuentas encontré una solución en esa rama y el nodo 11 si quisiéramos agregar por ejemplo los antecesores va a tener 6 2 y 1 esa sería la respuesta el camino por decirlo así de hecho eso lo podríamos también generar como un nodo como una información adicional al nodo por ejemplo si yo regresara al código que hemos estado trabajando aunque fuera por el de anchura verdad aunque si estemos en profundidad pero la diferencia es que al final no los pongo los nodos sucesores al final sino al inicio de ahí todo el algoritmo es el mismo entonces necesitaría forzosamente aquí una información adicional para poner los padres entonces cada vez que yo genere por ejemplo los sucesores que lo tenía acá pues entonces yo voy a poner aquí el listado de padres que sería por decirlo así habíamos trabajado en 0 en 1 en 2 sería como un n en la posición 3 ese es el padre y le tendría que concatenar precisamente al 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 que estoy generando verdad al padre entonces le concateno al padre y de esa manera cada vez cada uno de los hijos de abajo va a empezar a crear la concatenación con su padre verdad vamos a poner así padre entonces y concatenado para que pueda generar esa lista de nodos que vienen desde el nodo raíz hasta el que yo estoy llegando entonces pero eso es algo adicional verdad que le tendría que agregar y si se puede verdad entonces y ese es el camino que me interesa porque de cierta forma no me interesa todo lo que regrese en el backtracking verdad sino que simplemente es la toma de decisión verdad entonces en primer lugar ya el árbol si es diferente porque acuérdense como es por profundidad ya no se visitaron los nodos por ejemplo que están arriba el 5 y el 6 ya no ni tampoco el 7 del nivel 2 se encontró una solución totalmente diferente a la que siempre hemos estado encontrando veo un salto más verdad como les digo al final de cuentas dependiendo si vamos a tener distancias entre los nodos no sabemos si esta solución que encontramos acá por ejemplo esta es la más corta porque no sabemos si de 1 a 6 cuánta distancia hay o de 6 a 11 tal vez es más corta desde otro camino entonces esas distancias nos van a dar esa información pero esas distancias normalmente las utilizamos en las búsquedas informadas también ahorita no nos interesan porque el árbol de tomo siempre se genera de la misma manera si quisieran poner la distancia las pueden poner incluso hasta la pueden sumar por ejemplo este cuántos cuántas distancias me puede dar si fuera 1 por ejemplo o porque estamos dando como un un valor uniforme verdad para todos los nodos pero si tuviera diferentes pesos pues entonces ya empezamos a generar diferentes quinto algoritmo sería el de backjumping backjumping habíamos dicho que es igual que backtracking lo único es de que voy a seleccionar simplemente una de las ramas para poder hacer ese regreso por ejemplo en este caso el problema es de que generé muchos nodos y es una búsqueda por profundidad no tendría que haber generado tantos pero como es una búsqueda por limitación entonces se empieza a convertir como que si fuera por anchura no necesaria obviamente totalmente igual sino que aquí si se dan cuenta solo fue el primer nivel que lo hizo como que si fuera mejor dicho el primer hijo que sería la rama del 2 la hizo como que si fuera por anchura pero porque ya encontró solución si no hubiera encontrado solución hubiera seguido con el 5 y si no encuentra la solución sigue con el 6 y ahí si se convierte totalmente en anchura generando todo el montón de nodos imagínense ahorita generé 30 entonces todavía más que una anchura en el nivel 2 son mucho más nodos y si hubiera completado hasta llegar al 6 es probable que ya tuviera como 100 nodos ¿verdad? entonces el backjumping lo que hace es precisamente una reducción el problema es de que esa reducción se hace a ciegas entonces no sé si realmente entre cada camino voy a encontrar una solución o no eso va a depender mucho de mi problema entonces ¿qué cambios voy a tener acá? solo este ahora sí le voy a poner un si no porque ya sería mucho si ¿verdad? entonces cuando yo verifique que el nivel de mi nodo es menor que el límite y generé sucesores puede hacer pueden haber casos en los cuales ya no ya no puedo generar sucesores entonces cuando suceda eso que no puedo generar sucesores entonces llegó el momento en el cual yo tengo que eliminar todos los nodos que haya generado que sean mayores que el nivel 1 ¿sí? es decir básicamente la cuestión es que cuando yo llegue a este punto ¿sí? entonces por ejemplo yo hice esto hice esto hice esto no encontré solución pues entonces todos los que están acá yo los quiero eliminar porque se generaron muchos nodos yo quiero que sea rápido entonces de ahí voy a pasar con 5 y con todos los hijos de 5 de la misma manera como estoy haciendo el 2 que sea por profundidad rápida y si no encuentro solución simplemente elimino todos los demás ¿verdad? y luego entonces pasaría con 6 lo mismo hacer una búsqueda rápida por profundidad y si no encontré solución en ese nivel eliminar todos los extras que no están aquí tal como nos da este problema estoy eliminando incluso la solución eso me puede provocar problemas en el algoritmo pero el algoritmo así funciona ¿verdad? o sea no puedo hacer nada más el backjumping es de esa forma entonces probablemente no encontraré solución para estos casos considerando la misma matriz salir de la posición 1 a la posición no es lo mismo solo que ahora vamos a usar un backjumping a nivel 2 entonces debería ser similar al backtracking nivel 2 regresemos al backtracking nivel 2 ah bueno y depende si es ascendente o descendente ¿verdad? vamos a manejar el que es ascendente este es el backtracking ¿verdad? ahorita lo que les estoy mencionando con el backjumping es básicamente que esto va a desaparecer esto va a desaparecer y esto va a desaparecer ¿sí? voy a poner aquí una X en la cual estoy borrando todos esos nodos solo me interesa el primero entonces para este caso de hecho no me sirvió para nada hacerlo porque solo voy a tener por ejemplo caminos 1, 2, 1 1, 5, 1 y 1, 6, 1 y de todo modo los 3 que encontré en cada una de las ramas fueron el valor 1 nunca fue 11 entonces esa sería la respuesta y de hecho alguien podría decir bueno ¿para qué vamos a hacer este tipo de árbol? lo que pasa que el backjumping se utiliza con más información si lo hacemos así a ciegas pues básicamente estaría encontrando siempre una forma ascendente de generar de una mala decisión pero si yo más adelante por ejemplo utilizo vamos a ver el término de heurística pues entonces le estaría agregando algo adicional por ejemplo una forma de indagar cuál es la respuesta entonces podría yo calcular un peso asociado y ordenar los nodos con respecto a ese peso entonces no necesariamente voy a tener aquí en estas ramas el valor 1 sino que en estas ramas podría tener yo los mejores nodos entonces ahí ya es diferente ahí el backjumping sí va a funcionar mucho mejor que el que ahorita les estoy mostrando pero como es en esta parte pues esa sería la respuesta ¿verdad? de hecho ese es el error ¿no se encuentra solución? se generaron de todo modo los 22 nodos pero eliminé 15 y simplemente llegó a 6 llegó a 1 no encontró solución y se salió y sabemos que sí hay solución a ese nivel pero como es un backjumping él dice que no hay solución ¿verdad? y ese sería el árbol de respuesta por ejemplo si yo les pregunto en un examen ¿ok? hay varias formas de implementarlo yo aquí el algoritmo se los puse de una forma en el cual estamos tomando en cuenta esto ¿verdad? cuando yo llegue al punto que ya no puedo generar sucesores en ese punto yo empiezo a eliminar nodos pero alguien podría haber dicho pero entonces ¿para qué los agregamos? mejor no los hubiéramos agregado sí esa es otra forma de hacerlo podría ser más eficiente en el sentido de generación pero a nivel de orden ni complejidad eso lo tendríamos que hacer acá ¿y qué tendría que hacer? agregarle un ciclo esa sería una segunda forma ¿verdad? pongamos aquí una segunda forma agregar un ciclo además del ciclo que ya le estoy generando porque estoy creando los árboles mediante grafis tendría que agregar dicho ciclo para verificar si el nodo que yo voy a tener es el que voy a dejar o no y si no mejor ni siquiera lo agrego ¿verdad? entonces acuérdense que ya habíamos platicado de que el orden complejidad yo quiero que siempre sea lineal si le agrego ciclos aunque no fuesen ciclos de todos los sucesores pero sí podrían empezar a crecer o tener una tendencia cuadrática ¿verdad? entonces por esa razón simplemente lo queremos quitar entonces yo sé que cuando yo genere los hijos por ejemplo aquí todos los hijos de dos que están acá antes de haberse pues llegado a este punto yo sé quiénes son y los quiero eliminar ¿verdad? entonces es como que una forma fácil de entenderlo ¿verdad? pero no necesariamente llamémosle la forma óptima ¿verdad? ustedes podrían encontrar una mejor forma para poder generar precisamente este árbol yo solo les doy una forma eficaz ustedes podrían generar una forma eficiente ¿verdad? el algoritmo número 6 que sería la variante de la forma de backtracking es solo que haciendo una forma iterativa es decir agregándole un ciclo más aquí sí voy a tener un orden complejidad cuadrático ¿sí? lo que pasa es de que yo quiero comprobar diferentes niveles es decir voy a generar diferentes árboles por eso se vuelve cuadrático ¿verdad? como les digo si lo que andan buscando es que sea eficiente esta opción traten de no utilizarla porque va a ser cuadrática ¿verdad? sin embargo si ustedes no saben porque el problema no les permite ver un poco más allá y saber cuáles son las posibles soluciones entonces es muy probable que ustedes no tengan esa respuesta ¿verdad? entonces mejor van probando nivel por nivel esa forma de decir vamos probando nivel por nivel hasta llegar al que yo encuentre es la forma iterativa ¿verdad? entonces el algoritmo es idéntico todo lo que va a marcar es lo que ya hemos visto siempre al inicio ¿verdad? de la lista si es al inicio es como si fuera uno por profundidad pero como sabemos que si empieza a repetir niveles y hay un backtracking se convierte en anchura al final de cuentas aquí ya empezamos a tener un poco de diferencia en cuanto a eso ¿verdad? podría ser profundidad anchura ya hay como que la diferencia entre los dos algoritmos se vuelve un poco más borrosa la línea de división por decirlo de esa forma entonces incluso en el siguiente algoritmo que vamos a ver bueno dos algoritmos después que vamos a ver básicamente ya no importa si es anchura o profundidad porque voy a hacer una modificación por ejemplo lo voy a ordenar entonces si yo lo hago por anchura y después lo ordeno da lo mismo que lo haga primero por profundidad y luego lo ordeno da lo mismo entonces ya esa línea que separa a los dos algoritmos se borra ¿verdad? aquí todavía lo puedo marcar ¿verdad? entonces pero aquí lo importante es que agregué esta línea es el ciclo adicional un para es un for límite desde cero hasta donde yo quiera llegar ¿verdad? si quiero llegar al límite de nivel 10 pues entonces le pongo de cero a 10 para poder ir generando los árboles poco a poco ¿verdad? y ya llegar al nivel 10 significa después de ahí ya no tengo que pasar entonces ese sería el límite que le estoy agregando de forma adicional usemos el mismo ejemplo la misma matriz el mismo nodo inicial el mismo nodo final de 1 a 11 elaboremos el árbol de búsqueda iterativa hasta el nivel 2 ¿qué es lo que va a generar el código? esto 3 árboles es como que tuviera nivel 0 nivel 1 nivel 2 en el nivel 0 se genera un solo nodo es como que tuviera yo un árbol ¿verdad? que sería como que mi árbol solo nodo raíz ¿sí? siguiente árbol para el nivel 1 y no encontré solución siguiente árbol aquí se encontré solución en el nivel 2 y por profundidad ahí no sé si se los había indicado pero era una forma descendente aquí faltaría ¿verdad? el orden es descendente porque es el ejemplo anterior entonces igual podría haber hecho un orden ascendente y simplemente los árboles van a ser todavía más con más nodos ¿verdad? aquí pues no se generaron tantos de forma acumulativa entonces el siguiente árbol ya debería 5 nodos más el anterior ¿verdad? y con el siguiente árbol tendría 17 nodos y lo encuentro recuerden una de las soluciones que fue una de las mejores fue esta ¿no? esta de 1 a 11 de 1 a 11 solo se generaron 12 nodos ¿verdad? eso fue como que llamémosle el óptimo en cuanto a número de nodos esta pues son 22 que es el de anchura o ya sea el de profundidad pero que se fue convirtiendo en anchura pues son más ¿verdad? ahora esta es una solución intermedia se generaron 17 pero siempre se encuentra la solución ¿verdad? entonces ¿qué está pasando acá? que le estoy agregando un ciclo a mi algoritmo e incluso para hacer la cosa de graphics tengo que hacer yo que aquí por ejemplo que inicialice ese ahí ¿verdad? otra vez con el 0 para que pueda generar árboles distintos ¿verdad? depende ¿verdad? cómo lo quiera hacer yo aquí lo mezclé para que ustedes miren los tres árboles no necesariamente los tengo que mostrar eso depende de lo que estén haciendo ¿verdad? entonces ese i igual a 0 va a depender de dónde lo quieran ya sea lo ponen arriba lo ponen en medio no más abajo porque si lo ponen más abajo entonces cada nodo sería como un árbol ¿verdad? entonces queremos que vaya acumulándose de esta forma entonces pues en ese sentido sí tendríamos que tener una diferencia entre el 6 por ejemplo este 6 y este 6 entonces si queremos hacerlo de esa forma entonces sí tendrían que ser IDs diferentes ¿verdad? entonces no sé si me di a entender pero depende de lo que queramos mostrar ¿verdad? no necesariamente se tiene que hacer de esa forma ¿verdad? nuestro siguiente algoritmo ya dejando por atrás la parte limitada acuérdense agregamos un segundo algoritmo que es la anchura limitada luego agregamos precisamente más algoritmos que sería el 4, 5 y 6 para la parte de profundidad limitada creando un backtracking un backjumping y un iterativo con backtracking ¿verdad? ahora vamos con otro otro árbol más o otro algoritmo más que es el número 7 si lo tomamos en cuenta desde el de anchura número 1 a ese lo vamos a llamar direccional ¿sí? no es limitado sino que ahora lo que vamos a hacer es bueno nos dimos cuenta que mientras más vamos avanzando en el árbol más nos vamos generando cuando los problemas se vuelven más grandes es probable que ni siquiera obtenga una respuesta ¿verdad? entonces la definición como tal es utilizar dos árboles de búsqueda uno con el nodo inicial y otro como el nodo final como raíz ¿sí? la idea es reducir el tiempo de búsqueda ¿cómo se va a hacer? por ejemplo llamémosle el triángulo de la izquierda es el árbol que yo voy a generar normalmente quiere decir que aquí yo tengo un nodo raíz que tuvo que haber generado hijos ¿verdad? cada uno de esos va a tener más hijos y así sucesivamente ¿verdad? y la idea es que este árbol de hecho tiene que generar hijos para acá hijos para acá va a llegar un punto en el cual va a encontrar una solución de alguna forma ¿verdad? no sabemos cuántos niveles abajo depende qué tipo de algoritmo utilicemos pero podría encontrar esa solución en ese nivel ¿verdad? entonces pero si se dan cuenta estamos generando todos estos hijos ¿verdad? así es como funcionan las búsquedas ahí no no podemos hacer nada más lo que sí podemos hacer es por ejemplo voy a correr un poco esto o por aquí entonces más o menos en medio entonces lo que sí está pasando es de que si yo utilizo este nodo y utilizo este nodo como ahora raíces de dos árboles entonces es como que estuviera haciendo esto esta sería la raíz de un árbol que va hacia abajo y esta sería la raíz de un árbol que va hacia arriba ¿sí? entonces básicamente lo que estoy haciendo es eliminando todos estos dos si fuera un árbol obtendría cuatro subárboles y solo estoy usando este y este pero estos dos no porque no me sirven ¿para qué voy a generar por decirlo así todos los nodos que están acá? no me sirve para nada generarlos entonces yo podría empezar a hacer de una forma paralela la búsqueda y podría empezar por acá al mismo tiempo empezar por abajo entonces voy a crear estos dos árboles ¿verdad? y va a haber un punto intermedio que es donde yo tengo que parar un punto que es un hijo de un árbol y al mismo tiempo es un hijo del otro árbol ese es el punto en común y cuando yo encuentre ese punto en común entonces yo paro el algoritmo y de hecho ya encontré una solución porque yo puedo encontrar un camino no importa qué camino sea llegue a ese punto en común no importa qué camino yo llegue a ese punto en común los dos llegan a ese punto en común entonces ya los uno y ya tengo todo y eliminé toda esta parte me ahorro bastante el tiempo ¿verdad? y pues básicamente esa es la búsqueda direccional ¿ok? tal vez dentro de un momento vamos a vamos a ver la parte de de la ejecución y se dan cuenta de la diferencia de tiempos por ejemplo no habíamos tocado la parte de de cuáles son los sucesores este es los sucesores de la matriz y se dan cuenta hay varias líneas que les hace falta información ¿verdad? muchas aquí se lo estoy mostrando dos hijos ¿verdad? por ejemplo uno uno tiene hijos dos cinco y me parece que seis es el otro ese falta ¿verdad? eso no me alcanzó por la pantalla pero aquí la idea es de que quería mostrarles que tenemos las 16 posiciones cada uno tiene sus sucesores y llamémosle que cada sucesor por decirlo así es esto ¿verdad? tengo el nombre tengo el nivel y tengo el identificador ¿verdad? entonces de esa manera entonces se generan cada uno de los de los sucesores y un poco más amplio ¿verdad? el otro grafo era más pequeño ese sí es más grande porque son 16 y mientras mi grafo se vuelve más grande mi conjunto de reglas que serían estas van a ser también más grandes ¿verdad? otra cosa importante es ¿qué pasa si vienen errores? ¿verdad? algunos sucesores que no estén por eso le ponemos esta última línea que retorne como un tipo de vacío cuando no no tenga ningún sucesor por eso es de que de ahí yo verifico if temp porque si trae un non significa que no hay ningún temporal o no hay ningún sucesor entonces simplemente no agrega ¿verdad? porque acuérdense que las líneas en el código es de un extent necesita que las dos listas existan para poderlo ejecutar si una de las dos listas no existe extent va a dar un error ¿verdad? entonces por eso es esta línea ya habían visto un poco de la función de incremento para grafi ¿verdad? simplemente para tener identificadores que este i va a variar ¿verdad? aquí yo lo pongo arriba para que cada vez que lo ejecute pues tenga esos valores diferentes ¿verdad? que empiece desde cero pero si yo quiero repetir nodos y que no sean el mismo entonces lo dejo de esa forma de lo contrario podría empezar a jugar con esa asignación para ver donde lo quiero ¿verdad? va a depender del problema que yo tenga de que algoritmo voy a utilizar para poder definir ese i igual a cero ¿ok? la anchura limitada ya la habíamos visto ya vimos también que partes del código le estamos agregando a la parte de grafi no me voy a tener mucho en eso vean la diferencia con la función interativa ¿verdad? habíamos visto voy a regresar un poco tenemos un while l que es mientras la lista no esté vacía la lista precisamente que estoy utilizando ¿verdad? en la siguiente en la iterativa yo ya tengo esto aquí abajo while lista ¿verdad? entonces ¿se recuerdan? habíamos hecho una forma que era como un for puede ser un for puede ser un while lo que ustedes gusten yo aquí estoy utilizando un while y es como un ciclo infinito pero no va a ser infinito porque yo sé que lo estoy definiendo por ejemplo empiezo en el nivel cero ¿verdad? incremento ese ese nivel en cada iteración ¿verdad? y tengo que definir un límite ¿verdad? por ejemplo si el límite yo lo empiezo a incrementar entonces aquí para siempre ¿verdad? dependiendo hasta donde llegue entonces ya no necesito que sea un for ese es el el que no va a ser no necesariamente tiene que serlo tantas veces sino que va a depender pues básicamente de lo que yo le ponga como límite ¿verdad? entonces esta es como que la parte importante entonces dependiendo las veces que yo quiera hacerlo cambio límite entonces ya me funciona como un ciclo dentro de un ciclo infinito para que ya no sea infinito ¿verdad? hay un momento en que si se va a salir cuando eso si lo miran acá esto es lo importante ¿verdad? aquí se sale o cuando se quede sin nodos ¿verdad? entonces se imprime que no lo encontró y se sale esas son las dos formas de salir entonces no es que se va a crear un ciclo infinito sino que simplemente se va a salir para la ejecución ya saben ustedes que hay que parametrizar la parte de graphics depende como lo quieran ver de ahí lo que yo voy a ejecutar por ejemplo si ejecuto el iterativo el dot view entonces ya me muestra el resultado ese sería el iterativo el direccional cambia un poco siempre es un ciclo solo que vean lo que está pasando while front or back ¿por qué? porque estoy creando doble lista se recuerdan que ahora estamos con el direccional ¿verdad? entonces estoy usando una doble lista porque lo voy a ejecutar dos veces entonces a todo el código si regresáramos por ejemplo a este a cada una de las partes yo lo tengo que duplicar tengo que duplicar las dos listas tengo que duplicar el while en cuanto a la limitación de las dos listas que no queden vacías tengo que duplicar los dos actuales tengo que duplicar las dos verificaciones de los actuales y hacer una mezcla entre ellos eso es lo que voy a hacer aquí voy entonces por esa razón hago dos pop ¿verdad? hago dos print para poder imprimir tengo que hacer la verificación en primer lugar acerca de que si el actual va a estar en la lista de back o el actual back va a estar en la lista front ¿por qué? porque en este punto yo podría saber si hay un punto en común ¿verdad? entonces si n front está en back o n back está en front ahí encuentro el punto en común solo que hay diferentes llamémosle configuraciones ¿verdad? entonces por ejemplo si el índice de back de n front es menor que front index en el n back es decir el contrario significa que entonces yo encontré ese punto en común y es n front de lo contrario si es mayor entonces es n back ¿ok? eso es si está en cualquiera de los dos porque acuérdense que el punto en común podría ser los dos árboles llegaron al mismo nivel y precisamente ya se encontraron pero podría pasar voy a regresar un par de diapositivas mejor dicho varias no necesariamente tiene que ser acá ¿verdad? podría ser que este nodo está acá y este nodo está acá ¿verdad? entonces si yo tuviera un nodo intermedio puede ser que sean los dos el mismo o podría ser este y este o podría ser este de abajo y este del medio entonces tengo esas tres posibilidades ¿verdad? y eso es lo que lo que estoy haciendo acá o la verificación de lo que estoy haciendo acá entonces aquí ya verifiqué que estén precisamente en esos pero también podría darse el caso de que solamente sea el n front que está en la lista de back el que empezó por atrás no necesariamente los dos juntos entonces si fuese n front yo ya sé que n front es el punto en común o puede ser al revés que el n back está en el front o en la lista que empecé de inicio cuérense que son dos listas ¿verdad? entonces imprimo que es n back el común y esas serían todas las posibilidades no hay más entonces y de ahí agrego como cuérense que son dos listas son dos extend y dos print uno de front y uno de back ¿verdad? entonces de esa manera yo podría hacer o simular la ejecución en paralelo no es precisamente en paralelo de hecho lo acabo de serializar pero como lo estoy haciendo con cada vez en cada ciclo para la ejecución o para el ojo humano es como que lo estoy haciendo en paralelo al mismo tiempo ¿verdad? que es el término se recuerdan de concurrencia en base de datos tocamos mucho ese término incluso también en sus cursos de sistemas operativos de redes también se tocan en sus en sus conceptos ¿verdad? entonces ¿cuál sería la comparación de estas búsquedas que estamos haciendo? imagínense buscar el nodo 16 ¿se recuerdan que habíamos buscado sobre el 11? la búsqueda por anchura por ejemplo daba este resultado no, este no este ¿se dan cuenta? solo voy con el nivel 2 imagínense cuando ya llegué al nivel 3 y si fuese por anchura necesito por decir así los todos los hijos de 1 todos los hijos de 3 todos los hijos de 5 todos los hijos de 6 de 7 y todos los demás y de hecho como es por anchura cuando llegue imagínense que aquí estuviera el 16 el que ando buscando vamos a suponer que ahí está y cuando llegue con él yo no lo he encontrado todavía tengo que ir a buscar cada uno de estos nodos si hubieran habido más niveles poder generar más hijos si fuese una anchura normal ¿verdad? hasta cuando llega el 16 y lo extraigo yo digo aquí está la solución pero para mientras tuve que haber generado cientos de hijos aquí abajo en una anchura normal ¿verdad? entonces de hecho todo eso lo que estamos viendo el día de hoy como hacer menor ese número de nodos entonces vean que es bien problemático ¿verdad? llegar con este problema de la matriz a un nivel un nivel más para llegar al número 16 de hecho aquí les muestro una ejecución en una búsqueda por anchura se dan cuenta de la cantidad de nodos que se obtienen cuando yo encontré solución alguien pequeño se mira llegué al número 16 y muestro que hay solución pero miren todos los nodos que quedaron en la lista repetidos ¿verdad? y de hecho para haber llegado a este punto se tardó algunos segundos una búsqueda direccional es como esta porta porque está manejando dos árboles ¿se recuerdan? entonces por ejemplo para este caso voy a borrar esto por ejemplo voy a empezar con el nodo 1 permítanme si me preguntaran cuáles son los árboles ¿verdad? entonces nodo 1 genera los hijos 2, 5, 6 ¿verdad? pero al mismo tiempo resulta que voy a empezar con el nodo 16 ¿ok? el nodo 16 tiene hijos 11, 12 y 15 ¿ok? bueno esa fue la primera llamémosle ejecución de ahí entonces tengo que seleccionar el siguiente en todo caso para ambos sería 2 y 11 más a la izquierda cuando seleccione 2 yo tengo los hijos ya tengo 5, 6 tendría los hijos 1, 3, 5, 6, 7 ¿sí? por otro lado el otro árbol también va a generar sus propios hijos los hijos de 11 que serían 6, 7 8, 10, 12 14, 14 15 16 son bastantes ¿ok? luego como es por anchura lo que yo voy a seleccionar es el 5 estaría como acá ahorita los hijos de 5 ya tengo por un lado todos los no visitados que serían 6 y voy por acá ¿verdad? tengo los no visitados que serían 6 los que ya había generado 1, 3, 5, 6, 7 y los hijos de 5 serían 1, 2, 6, 9 y 10 1 y no van a caber pero voy a poner aquí 6, 9 y 10 ¿sí? y los hijos de 6 perdón los hijos de 12 porque acuérdense que es por anchura estoy acá ¿verdad? en este punto lo mismo que hice con el anterior los hijos de 12 serían ya tengo a 15 por un lado tengo a 6, 7 hasta 16 y los otros solo son 7, 8, 11 15 y 16 entonces de cierta manera de ahí me toca sacar a 6 ahorita iría por acá y necesito sacar a 15 ¿verdad? entonces cuando lo saque a 6 y a 15 resulta que entonces yo ya tengo puntos en común ¿sí? porque aunque no esté en el mismo nivel porque era cuando yo les decía si está en los dos niveles pues ya estaría por ejemplo aquí no hay ningún común en el mismo nivel pero sí en el siguiente ¿verdad? por ejemplo el 15 que acabo de sacar no está en todos estos lo voy a poner acá hice un recorrido de todos los sucesores y el 15 no está ahí pero al revés lo voy a poner así en este color este 6 recorrió en todos estos y resulta que hay un punto en común que es 6 ¿sí? entonces ya encontró un punto en común llamémosle nfront casi estaba en el código con back ¿se recuerdan el código? porque también podría ser nback con front o podría ser ambos nfront con back y nback con front pero en este caso fue nfront con back entonces por eso al final encuentra que 6 es el común y ya para ¿verdad? ¿cuáles son los puntos llamémosle en que va a parar? si regresamos por ejemplo aquí entonces por ejemplo 1,6 ese punto en común luego entonces empieza a subir a 11,16 y ya llegó y de hecho con la búsqueda óptima ¿sí? entonces lo voy a poner aquí con otro color 1,6 6,11,16 entonces el camino sería 1,6 11,16 y a partir de los dos árboles ¿verdad? y encontró la ruta en común y miren la única cantidad de nodos que me quedó comparada con una sola lista solo que mucho más grande de anchura entonces cuando empecemos a ver por ejemplo la ejecución al sonar cuenta que es mucho menor ¿verdad? y finalmente para el día de hoy vamos a ver el octavo algoritmo que es un algoritmo de costo uniforme básicamente aquí llegamos al punto en el cual ya estamos terminando y de de ver la parte de las búsquedas no informadas ¿sí? si se dan cuenta todos se basan en un algoritmo por anchura y profundidad solo que con variantes en el costo uniforme es como que yo quisiera hacer la búsqueda de rutas cortas el problema es que no tengo ninguna horística para hacer cálculos para hacer búsquedas informadas por ejemplo entonces es como a medias no, no tengo esa horística pero si podría tomar en cuenta distancias distintas para hacer como un acumulado y poder decidir cuál sería la ruta más corta de hecho este algoritmo de costo uniforme está inspirado en Dijkstra pero acuérdense que el algoritmo de Dijkstra para buscar rutas cortas es a partir ya sea de una matriz de adyacencia o una lista de adyacencia es decir un grafo ya almacenado completo entonces imagínense que sea un robot resolviendo un laberinto y el grafo no lo tengo entonces ¿cómo corro a Dijkstra? ese sería el problema ¿verdad? no tener el grafo por completo entonces necesito una variante de Dijkstra de hecho algo que esté inspirado en dicho algoritmo y ese sería el algoritmo de costo uniforme si regresamos un poco el algoritmo de Dijkstra es un algoritmo que busca el camino más corto entre los nodos de un grafo ya saben ustedes que lo diseñó lo inventó Dijkstra en el año 56 por eso el nombre ¿verdad? del algoritmo por el apellido del autor y el algoritmo en su forma general hace esto inicializa todas las distancias en D con un valor infinito que es un infinito teórico ¿verdad? relativo ya que son desconocidas al principio exceptuando la de X que es donde voy a partir que debo colocar 0 ¿verdad? una distancia 0 donde empiezo entonces X va a tener 0 luego A es igual a X es decir tomamos A como nodo actual recorremos todos los nodos adyacentes de A excepto los nodos marcados porque ya los puedo empezar a marcar llamaremos a estos nodos no marcados es decir los BI luego para el nodo actual calculamos la distancia tentativa que hay de dicho nodo a sus vecinos dependiendo ¿verdad? si tengo reglas ya definidas pues serían los pesos o las distancias de las aristas si no pues hago el cálculo y ese nodo entonces es la distancia que totalmente tiene el nodo con el vector D más la distancia desde dicho nodo desde dicho nodo hacia el nodo A es decir el actual y si la distancia tentativa es menor que la distancia almacenada entonces yo tengo que actualizar ese vector con la distancia tentativa es decir si la distancia de BI es menor que de BI entonces de BI va a ser sustituido por esa nueva distancia ¿sí? marcamos como completo el nodo A cuando ya terminemos de verificar a todos los vecinos tomamos como próximo nodo actual el de menor valor ¿entendés? ¿verdad? es decir básicamente en la frontera puede hacerse almacenando los valores en una cola de prioridad o la estructura que ustedes deseen y se repite el paso 3 ¿verdad? hasta que ya no existan nodos ¿ok? en internet van a encontrar ustedes esta simulación pues básicamente es un grafo vamos a partir del nodo que está marcado 1 que le voy a llamar A quiero llegar al nodo que está marcado con 5 que sería el nodo B las distancias hacia cada uno de los puntos las marca como infinito es un infinito acuérdense relativo teórico luego van a encontrar por ejemplo que cada una de las aristas tiene por ejemplo de 1 a 6 un peso o distancia de 14 de 1 a 3 de 9 de 1 a 2 de 7 entonces estas serían las distancias que yo voy a ir sustituyendo en el infinito pero por ejemplo vean el camino de 1 a 6 tiene una distancia de 14 pero si yo utilizo el camino 1, 3, 6 es la suma de sus distancias de 1 a 3 es 9 de 3 a 6 son 2 9 más 2 serían 11 y 11 es más pequeño que 14 quiere decir que para ir de 1 a 6 es mejor irse por 3 no directamente de 1 a 6 porque es más largo ¿verdad? entonces ahí el 14 va a ser sustituido por 11 y así se va de extra ¿verdad? hasta llegar al punto que quiere llegar más o menos esta sería la animación pone en vez de los infinitos los valores principales 7, 9, 14 y lo saca luego con el siguiente que es el menor empieza a hacer los cálculos verifica los que sí se pueden sustituir y los que no los deja como está por ejemplo este 14 ¿se recuerdan? 11 es más pequeño entonces lo marca y dice que es 11 de ella a partir de 11 ya se la suma y llegaría hacia el nodo 5 marcado con B con 20 y no hay otra ruta más pequeña que 20 para encontrar la solución por lo tanto esa sería la ruta 1, 3, 6 a 5 con una distancia de 20 ¿verdad? entonces eso sería Dijkstra el algoritmo de búsqueda de costo uniforme es una variante de este algoritmo de Dijkstra es muy parecido vamos a realizar por ejemplo el proceso construyendo el árbol de búsqueda que ya sabemos normalmente utilizamos como base el algoritmo de búsqueda por anchura primero pero ahí es donde yo les decía ya no importa tanto si es anchura podría ser profundidad pero lo vamos a usar así como si fuera por anchura ¿qué ventajas tiene utilizar el algoritmo de costo uniforme? primero se utiliza en ambientes que son parcialmente observables se recuerdan de las características del ambiente en los agentes inteligentes hay problemas o situaciones en los cuales yo tengo una observancia o visibilidad parcial no total ¿verdad? para Dijkstra tiene que ser total porque si no es total no puede hacer cálculos en costo uniforme no necesariamente yo tengo que ir descubriendo en cada uno de los nodos cuáles son los siguientes pasos entonces es para problemas por ejemplo tipo robots resolviendo un laberinto que sean parcialmente observables además tengo menor uso de memoria en vez de utilizar un algoritmo que es cuadrático por si uso una matriz de adyacencia por ejemplo para Dijkstra su recorrido es cuadrático ¿verdad? entonces pues tengo menor uso de memoria además menor tiempo de ejecución porque voy a utilizar solo una lista por aspectos pedagógicos es mucho mejor porque solo utilizamos el mismo algoritmo que hemos estado viendo desde la semana pasada y todos los que acabamos de ver hoy solo que ahora vamos a hacer una pequeña modificación a ese mismo algoritmo ya no tenemos que cambiar el algoritmo además esta implementación se vuelve bien práctica ¿verdad? es una implementación iterativa de una sola lista por ejemplo con Dijkstra tenemos que manejar diferentes aparte de la matriz de adyacencia tenemos que manejar ya sea listas o la estructura que se vaya a manejar de diferentes formas por ejemplo los ya visitados porque acuérdense que tienen que verificar los visitados además los visitados necesito la frontera que sería los siguientes nodos a poder sacar que serían los vecinos por decirlo de esa manera entonces hay varias listas ¿verdad? además de la fuente de datos que podría ser una matriz de adyacencia aquí no aquí las implementaciones son un poco más prácticas porque utilizamos el mismo algoritmo de una sola lista ¿verdad? entonces acuérdense no es la única forma de implementar un costo uniforme hay muchas formas por ejemplo para la parte de no repetir esa parte de de nodos cuando yo voy a visitar el mismo pero tengo una distancia mayor ¿para qué voy a entrar? si yo ya sé que la distancia es mayor todos los hijos de ese nodo van a ser mayores no necesitaría entrar pero para poder eliminar ese nodo tengo que hacer un recorrido entre las listas por ejemplo de los ya visitados los de la frontera etcétera etcétera mi algoritmo deja de ser simple de una sola lista y lineal se convierte en algo más lento ¿verdad? cuando empiezo a hacer esas verificaciones entonces mejor generarlo de todos modos es como un balance ¿qué quiero? que sea eficiente y que genere muchos nodos o le empiezo a quitar eficiencia pero le reduzco el número de nodos entonces pues básicamente por espacio ahora casi no nos preocupamos ¿verdad? podemos generar miles de nodos pero si mi algoritmo sigue siendo eficiente es decir un orden complejidad lineal pues no hay tanto problema ¿verdad? que convertirlo a un orden cuadrático y casi no usar muchos nodos ¿verdad? entonces por eso es luego el código si se dan cuenta es exactamente igual a todos los anteriores es el mismo código incluso hasta ni estamos tomando el número de nivel ¿verdad? es el inicial y si es al final de la lista era por búsqueda por anchura el primer algoritmo que vimos ¿sí? la única diferencia que es lo único que va a tener es esta línea eso es lo único diferente ahora cuando yo agrego al final los que yo tenga los los nodos los voy a ordenar con respecto a la prioridad que a mí me interese por ejemplo si es un algoritmo de costo uniforme para rutas cortas pues entonces yo lo que voy a acumular son distancias y esas distancias las voy a ordenar por la más corta esa sería mi prioridad ¿verdad? entonces ahora la lista yo no voy a hacer con respecto a si es anchura o profundidad sino va a hacer cómo quedó después de ordenada esa lista ¿verdad? entonces claro tiene un procesamiento adicional que sería el ordenamiento pero aunque aunque utilice los otros algoritmos que serían utilizando por ejemplo listas de visitados de frontera etcétera de todos los también tengo que ordenar entonces esa prioridad es importante ¿verdad? porque es la que me va a indicar quién sería el siguiente vecino a visitar ¿ok? entonces básicamente uso el mismo algoritmo solo que le estoy agregando un ordenamiento entonces este sería el ejemplo uno de costo uniforme considera el siguiente grafo el que tiene una a la derecha que es direccional quiere decir que hay regresos podrían haber ciclos ¿verdad? si busco por profundidad la única diferencia con todo lo que hemos visto es que ahora sí tengo distancias y que son diferentes ¿verdad? vamos a considerar el nodo inicial el A y el nodo final F es decir quiero ir desde A hasta F obtener la ruta más corta mediante el algoritmo de costo uniforme pero antes de eso vamos a trazar el camino de la búsqueda por profundidad ascendente sin repetir nodos en el sentido de que si ya viste uno pues ya no lo tenemos que poner ¿verdad? y si se dan cuenta es como si no lo he visitado no lo considero como repetido ¿verdad? entonces eso solo es para ver cuál es la distancia por ejemplo una de las soluciones podría ser esta a búsqueda de profundidad sin regreso seleccionando al menor pero si podrían haber nodos repetidos en el sentido de que en diferentes ramas podrían estar lo que no puede haber son ciclos entonces de A solo hay dos hijos B o C pero B tiene una distancia de 3 tiene una distancia de 2 entonces escojo al menor entonces se va a C después de C los hijos son regresar a A pero como no estamos permitiendo los regresos podría solo avanzar a B o avanzar a E con B tiene una distancia de 2 y con hacia E tiene una distancia de 5 ¿cuál agarra? al menor por eso estoy marcando aquí de rojo ¿verdad? se va a C a B de B acuérdense podríamos regresar a A pero como no quiero regresar ¿verdad? porque si no se conforma un ciclo entonces solo tengo que avanzar tampoco puedo regresar a C ni a A ni a C pero si puedo avanzar a D y a E entonces hacia E tiene una distancia de 1 hacia D tiene una distancia de 2 yo agarro el menor entonces de B a E luego de E ya no puedo ni regresar ni a C ni a B pero si puedo avanzar a D y a F D tiene una distancia de 2 F tiene una distancia de 1 la más pequeña por eso selecciono esto ¿cuál es la distancia acumulada? que sería la distancia la suma de las distancias del camino que estoy seleccionando el camino fue A, C, B, E, F 2 más 2 más 1 más 1 eso sería 6 y esa sería mi distancia ¿será que esa distancia es la más corta? es probable que sí habría que sumar las demás y encontrar si es que hay alguna menor el problema va a ser ¿qué pasa? si hubiera habido otra distancia más corta que esta y por estar seleccionando esta forma de de algoritmo es probable que no lo hubiera encontrado entonces pues eso me puede provocar problemas muy graves ¿verdad? entonces como les decía pues esa sería la la una de las soluciones entonces ¿cómo hacemos búsqueda uniforme? aparto del nodo A del nodo A necesito dos hijos B y C pero ahora les voy a poner las distancias 3 y 2 solo para recordarme cuál sería el camino más corto ¿sí? entonces el camino más corto es 2 ¿verdad? de 2 yo de C puedo tener y ahora sí voy a incluir a los regresos recuérdense que esto era porque yo estaba buscando la mejor forma de llegar pero para poder seleccionar eso sería un algoritmo bien raro porque no puedo regresar pero sí estoy tomando repetidos eso no lo habíamos visto ¿verdad? entonces la forma de implementar sería bien complicada ¿verdad? en realidad acuérdense que si hubiera sido un árbol normal yo tendría que haberlo puesto así por ejemplo A tiene 2 hijos bueno B y C pero como este es 3 y este es 2 voy a seleccionar al menor los hijos de C si no repito no serían solo A ya lo tengo B ya lo tengo y aquí sería E o sea a B yo no podría haber saltado desde C y de C a E yo tengo 5 ¿verdad? de E por ejemplo si hubiera seguido por acá incluso como tengo que agarrar el menor tendría que haber saltado a B los hijos de B porque acuérdense que aquí suma 7 ¿verdad? acuérdense que es acumulado entonces tengo 7 si regresar a B los hijos son A es un regreso pero como ya está no importa otro hijo es E ya está no lo pongo otro hijo es E ya está no lo pongo otro hijo es D lo pongo una distancia de B a D de 2 3 más 2 serían 5 ¿verdad? escojo A D porque es el menor de D yo tengo hijos B que ya lo tengo E ya lo tengo el que no tengo es F con una distancia de 4 y 5 más 4 me dio 9 de distancia acumulada ¿verdad? si hubiera sido tal como lo hemos estado haciendo esta sería una de las de la forma pero ahorita yo lo que estoy diciendo es de que el camino debería de ser este y tiene una distancia acumulada de 6 pues comparado con este 9 está muy bien pero el problema es como selecciono ese camino ¿verdad? entonces la única forma es poder repetir nodos pero que no regrese y eso es bien complicado de hacer entonces por eso les decía vamos a hacer la búsqueda de cuestion de un informe tengo A que tiene hijos B y C pues prácticamente A hacia B tiene 3 A hacia C tiene 2 tengo que seleccionar el menor ¿verdad? entonces el menor es C los hijos de C serían el regreso acuérdense que eso no es lo que no habíamos tomado en cuenta pero ahora sí lo estoy tomando de C a A si regreso al grafo de C a A tiene una distancia de 2 voy por aquí perdón de C a A tiene una distancia de 2 me gustaría mejor pues que voy a estar avanzando tengo que poner por un lado para que no me esté estorbando lo voy a poner acá voy a tener que volver a copiar el grafo para no estar regresando entonces A tiene hijos B C T E F y los caminos son estos aquí aquí tengo 3 aquí tengo 2 aquí tengo 2 aquí tengo 1 aquí tengo 2 aquí tengo 4 2 1 5 y ahí tengo 2 ahora sí entonces de A a C es el menor sería 2 entonces selecciono A S de C hacia A tengo un 2 por lo tanto 2 más 2 serían 4 por eso es de que lo tengo este 4K de C a B tengo 2 más 2 más 2 serían 4 por eso tengo este 4K y de C a E tengo un 5 5 más 2 serían 7 por eso tengo este 7K entonces si lo miramos desde desde esta forma resulta que ya visité este ya visité este por lo tanto mi frontera así le llaman es este conjunto de nodos ¿verdad? entonces son los que yo puedo sacar ahorita si hubiera sido una búsqueda por profundidad sacó A y de hecho se encicla si hubiera sido por anchura en primer lugar ni tendría que haber sacado C primero tendría que haber sacado a B primero y luego a C pero imaginando que seleccionó primero a C entonces de ahí saca B eso sería el siguiente a sacar ¿cómo voy a sacar ahorita yo los nodos? sí voy a sacar a B pero fue porque tiene la distancia menor yo comparo ¿se recuerdan que aquí hay un ordenamiento en la búsqueda de costo uniforme entonces revisa tiene un costo de 3 este tiene un costo de 4 este tiene un costo de 4 y este tiene un costo de 7 ¿verdad? algo muy importante de notar para poder generar estos árboles de búsqueda es yo hago la búsqueda por ejemplo por anchura y después ordeno para que los nodos que me hayan quedado con la misma distancia primero saque los nodos que se generaron primero ahora si está en el mismo nivel como en este caso de todos modos aunque tengan los 2 4 y los ordene de todos modos va a quedar primero A y luego va a sacar a B ese sería el orden entonces siempre cuando ustedes estén haciendo árboles por ejemplo en el examen que vamos a tener la próxima semana entonces siempre buscan el de la izquierda ese es el primer nodo que se saca el de la izquierda ahora si hubieran empates en diferentes niveles habría que ver quién se generó primero ¿verdad? entonces el que se genera primero ese es el que sale ¿verdad? por eso la lista yo la hago por anchura y de ahí lo ordeno si hay empates de todos modos deja primero el que llegó primero ¿verdad? entonces esa es la la forma de poderlo sacar entonces de mi frontera yo tengo esos valores ¿quién es el menor? 3 por lo tanto voy a regresar ¿se recuerdan? es como que si fuera un tipo de backtracking pero como está siendo seleccionado y pueda que solo seleccione a uno o incluso podría bajar más en ese uno es como una mezcla entre un backtracking y un backjumping sin que yo esté programando nada es simplemente el ordenamiento que se le está dando a los nodos que está provocando eso ¿sí? entonces yo saco a B los hijos de B habíamos dicho que hay un regreso hacia A de B hacia A es 3 3 más 3 6 de B a C son 2 2 más 3 5 de B a D son 2 más 3 5 y de B a E tiene un 1 más 3 son 4 ¿sí? por esa razón quedaría de esa manera ahorita pareciera que ya lo tengo otra vez por anchura pareciera ¿sí? ya están todos en un mismo nivel ¿cuál es la frontera? solo estos ¿verdad? por eso les digo se parece mucho a un árbol generado por anchura porque mi nivel el último ahorita es la frontera pero ya se dieron cuenta que no generan no necesariamente tienen que ser así el anterior por ejemplo se subió a B entonces eran nodos de diferente nivel en la frontera ¿verdad? entonces esos son los que yo puedo sacar acuérdense que aquí estoy mostrando un orden ascendente de los nodos pero en realidad mi lista ya no está así está ordenado por esa prioridad ¿verdad? por ejemplo ahorita yo los nodos que puedo sacar serían en los menores de hecho es este 4 este 4 y este 4 están en el mismo nivel ahora yo les pregunto ¿cuál 4 va a sacar? el algoritmo ahí lo pueden escribir por chat o si quieren mencionármelo pueden decir ¿cuál de sus 3 nodos va a sacar primero? el algoritmo ¿verdad? Jocelyn dice que el nodo A ¿alguien dice que es otro ¿no? o todos dicen que es A domingo también ¿ok? entonces supongo que todos piensan que es A ¿verdad? de hecho si hubiera sido un ordenamiento y si lo miramos así como está ahorita en la pantalla pareciera que está a la izquierda pareciera entonces pero yo les dije que depende el orden que se fueron generando por eso es una búsqueda por anchura pero después hay un ordenamiento pues primero se generó A y B y por último se generó E entonces en realidad el ordenamiento está así A B E y luego los siguientes ¿verdad? por ejemplo de ahí siguen los 5 como está en el mismo en la misma rama C y D que serían estos dos luego sigue el 6 es otra A pero es una A de diferente camino de la primera A y por último hay otra E que también está repetido ¿verdad? solo que esta es de un camino y esta es de otro camino ahorita mi lista tiene esos elementos que sería como quien dice mi lista frontera y en ese orden ¿verdad? entonces ahorita nosotros entraríamos a un punto de enciclarnos porque voy a sacar A ¿verdad? entonces ¿cómo hago para no enciclarme? pues básicamente el algoritmo lo está haciendo todo por mí voy a sacar A pero vamos a escribirlo así por ejemplo si hubiera sido normal yo A tendría que haber sacado un nodo B y un nodo C ¿sí? de A a B tiene 3 pero más 4 que ya tiene aquí tiene 7 de A a C tiene un 2 pero 2 más 4 sería un 6 ahora vamos a comparar los nodos que son hijos de A que son B y C van a tener siempre valores que son mayores que el que ya se habían generado este 6 es mayor que 2 este 7 es mayor que 3 entonces siempre todo lo que esté abajo de este siempre va a ser mayor por eso es de que Dijkstra lo que hace es una comparación compara y si es mayor pues deja el que está y si es menor lo sobrescribe pero aquí nunca va a ser menor porque siempre es algo que esté más abajo A siempre empezó con 0 y aquí empieza con 4 ya sé que es 4 adicional a cada uno por eso es de que 3 se convierte en 7 y el 2 se convierte en 6 por este 4 entonces ya sé que todos los nodos de A no me sirven pero el algoritmo tal como yo lo estoy manejando no hace esa distinción porque no distingue ¿verdad? entre entre el el A0 y el A4 a menos que yo le pusiera un IF por ejemplo entonces lo va a hacer el problema es que tiene que ser un IF junto con todos los un par de ciclos que verifique que verifique las listas por ejemplo acá crear sucesores al final no necesariamente debería de ser así yo aquí por ejemplo es donde les digo que tendría que haber verificado si los sucesores ya están y si ya están comparar si es mayor o menor ¿verdad? que es lo que hace normalmente VIX entonces en ese punto yo puedo decidir si lo agrego o no pero entonces le tengo que agregar un ciclo otra vez lo mismo ¿verdad? nosotros le estamos huyendo a los ciclos básicamente esa es la respuesta entonces no quiero tener más ciclos ya suficientes con los que necesariamente tienen que tener por cada ciclo que agregue es un orden lineal adicional más multiplicado por todo lo anterior pues si tengo uno más cuadrático si tengo otro más cúbico y así sucesivamente ¿verdad? entonces estamos tratando de evitar eso pero no necesariamente va a ser siempre así es probable que en algunos momentos si ya no quiera estar generando porque son muchos los no repetidos entonces es probable que si quiera hacer esa mejora pero entonces ya sería pues después hacer ese tipo de cosas ¿verdad? entonces como les digo en este caso no entonces ese A se generó por eso a nivel conceptual y para el examen por ejemplo nosotros hacemos esto le pongo un nodo con puntos suspensivos porque yo sé que todo lo que esté aquí abajo es mayor que cualquier otra cosa de lo que esté arriba entonces no necesito generarlo pero a vista pero el algoritmo sí lo va a generar eso es lo que quería que quedara claro o sea pues si no le hago ningún arreglo al algoritmo sí lo va a generar por eso le estoy poniendo esos puntos suspensivos ¿de ahí cuál tienen que sacar? habíamos hablado que es B pero B también ya está generado este B tiene una distancia de 3 original y este tiene una de 4 entonces es más grande por lo tanto todos los que estén aquí van a ser mayores ¿verdad? por eso son los puntos suspensivos y un nodo solo para indicar que sí sé que se van a generar nodos pero esos nodos no me interesan básicamente esa sería la respuesta ¿se recuerdan? había un empate de 3 con 4 de distancia que era este este y este este se generó primero este se generó de segundo sabes decir ir a buscarlo y hasta ahorita sería el tercer nodo que voy a sacar el E los 2 los 3 perdón están empatados con 4 pero hasta ahorita voy a sacar el E ¿ok? entonces saco el E que es de esta rama entonces incluso ahí es donde yo les quería decir ¿verdad? por ejemplo estaba acá ¿qué tendría que haber hecho? un backtracking ¿qué tendría que haber hecho? si hubiera sido un backtracking se viene por acá pero no de aquí hizo un salto hacia acá el mismo ordenamiento de la lista yo no estoy haciendo saltos de nada simplemente la lista que está haciendo esos saltos entonces en vez de hacer un backtracking que es este no lo hizo lo que hizo fue un backjumping ¿sí? y ahí es donde vienen los términos solo que son backjumping especiales porque no los estoy provocando yo simplemente son saltos que él está dando por el ordenamiento o la prioridad que se le está dando a cada uno de los nodos ¿verdad? entonces pero eso sería lo que conceptualmente conocemos como un backjumping y un backjumping que no se encicla ¿verdad? o que no se queda sin nodos que buscar como nos quedó a nosotros anteriormente entonces hizo ese backjumping ahora regresó a E y verificamos ¿verdad? los hijos de E por ejemplo aquí está E tiene hijos B por ejemplo si voy en orden alfabético con un perdón un 1 4 más 1 5 de E a C tengo una distancia de 5 más 4 9 de E a D tengo una distancia de 2 más 4 6 de E a F tengo una distancia de 1 4 más 1 5 ¿verdad? recuerden hasta este punto ya visité este 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 ahorita estoy visitando esta E entonces todos los que no he marcado los que están todavía en amarillo sin marcar son los nuevos fronteras ah bueno este también ya lo visité ¿verdad? todos esos no me interesan los puntos suspensivos solo los los demás entonces ¿qué les sucede a ellos? los tengo que ordenar ¿verdad? ¿a quién es el menor? y ahorita está más complicado ¿verdad? el algoritmo no se va a confundir nosotros nos podemos confundir al ver ahorita el árbol ¿verdad? ¿cuál es el siguiente nodo a sacar? tiene que ser el menor pero lo que pasa es que hay 4 o 5 ¿a quién tengo que sacar? de hecho los 5 serían este 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 y este 4 o 5 pero cuando los ordené ¿a quién quién quedó primero? ¿a quién quedó primero? sería C o sería B ¿alguien más que quiera confirmar que sería C? Jorge dice también que sería C de hecho sí ¿verdad? si empezamos a regresar antes que se han generado los de abajo C ya estaba arriba ¿verdad? ¿verdad? C y D ya estaban arriba ¿y en qué orden aparecen ellos primero? el de la izquierda si están en un mismo son sucesores de un mismo nodo el que está a la izquierda pasa primero porque ese fue el orden que estoy tomando entonces entre estos dos primero sale C ahora entre estos dos y los dos de abajo estos dos de abajo se fueron generados después ¿verdad? entonces acuérdense que un ordenamiento por ejemplo si fuera burbuja yo cuando estoy haciendo la comparación digo si el valor es mayor que el que estoy comparando hago el intercambio si no no hago el intercambio y aquí no es mayor entonces no hago intercambios por lo tanto queda en el orden tal como fueron ingresados ¿verdad? entonces el orden sería C B y F si regresamos un poco lo que ando buscando es llegar al nodo F ¿verdad? esta C pues prácticamente no me está sirviendo de mucho pero de todos modos lo tenemos que hacer ¿verdad? solo borro un poco esa parte ahora avanzamos otra vez lo mismo con C ya me había dado cuenta que tiene una C distancia de 5 pero ya había una C con distancia de 2 entonces yo ya sé que esto no me sirve para nada ya tenía una C precalculada con 2 ¿para qué voy a generar una con 5? conceptualmente hablando ¿verdad? aquí en el árbol de búsqueda que estamos generando nosotros pero de hecho por eso le pongo puntos suspensivos porque si lo va a visitar a menos que haga un arreglo en el algoritmo no lo va a visitar pero del contrario si lo va a visitar y va a generar todos los nodos abajo de C y probablemente los va a visitar antes que llegue a ser la solución y muchos nodos abajo de C y no solamente C también los de A también los de B que están aquí y pueden ser muchos nodos que van a ser menores que la distancia que tenga la verdadera solución por lo tanto los va a visitar primero entonces de ahí visita D este ya lo visitó ¿verdad? de ahí visita D los hijos de D serían otra vez B, E y F como tengo 5 la distancia acumulada sería 5 más 2, 7 5 más 2, 7 5 más 4 9 ¿verdad? y si se dan cuenta son valores un poco grandes por lo tanto los deja de último de ahí entonces saca esta D porque es el siguiente 5 que corresponde ¿verdad? pero resulta que B ya lo tenía con 3 y aquí esta D tiene 5 todos los valores van a ser mayores de aquí ¿verdad? entonces puntos suspensivos esto no me sirve ¿verdad? ya saqué 3, 5 ahora me falta este 5 ¿verdad? con esta F saco esa F pero resulta que esa F es la solución vamos a borrar todos los las indicaciones entonces como esa F es la solución pues básicamente ahí pararía el algoritmo ¿verdad? de hecho ya le puse ahí un círculo negro para indicar que ahí va a parar entonces si había más F por ejemplo aquí si se encuentra hay una probablemente abajo de estas tal vez por esta C y D por esta D tal vez por aquí de este lado podría encontrar varias F pero vean las distancias incluso la que habíamos encontrado anterior anteriormente que era esta ¿verdad? lo voy a poner aquí para recordarme AC BEF que era una distancia de 6 eso sumaba 6 permítame que aquí no me va a quedar guardado AC BEF con una distancia de 6 la que acabo de encontrar es esta A se va hacia B luego hacia E luego hacia F y eso suma 5 todavía el menor es de la que habíamos encontrado ¿verdad? ya se habían dado cuenta que había una menor o no lo habían visto todavía de hecho hubiera sido mejor que no lo hayan visto porque así se pueden dar cuenta que los algoritmos de inteligencia artificial lo que buscan es precisamente encontrar soluciones de los cuales que no son tan fáciles de ver ¿sí? y tal vez aquí el punto es que cuando estaba viendo la solución yo siempre andaba buscando el menor y el menor era 2 entonces por eso empecé a buscar yo sé que conceptualmente yo digo aquí hay un 3 es un número más grande normalmente las sumas van a ser más grandes ¿verdad? alguien pudo haberlo visto ¿verdad? porque depende la percepción que cada quien tenga el nivel de abstracción pues pudo haber dicho ah, esta es una solución mejor menor 3 más 1 más 1 serían 5 pero tuvo que haber escogido o seleccionado un número mayor entonces ¿cómo ordeno eso? no hay una forma de ordenamiento que me dé precisamente para cualquier tipo de grafo la respuesta correcta ya vimos ya vimos que para lo de la matriz por ejemplo yo ponía órdenes descendentes para que profundidad no se encicle ponía cualquier tipo de orden para determinar una respuesta que yo quiera pero depende del problema aquí no el costo uniforme no depende del problema el costo uniforme simplemente siempre va a la respuesta llamémosle entre comillas óptima ¿verdad? porque es la acumulación de distancias siempre entonces aquí encuentra precisamente esa antes que la que la otra que hubiéramos encontrado por ejemplo la otra viene por este punto lo voy a poner aquí por ejemplo desde E después no era ACB ah se recuerdan de los de los de estos ¿verdad? los puntos suspensivos habíamos dicho que B tenía 4 quiere decir que todos los hijos van a tener valores mayores por eso es de que lo estoy obviando de alguna vez y si es mayor da 6 yo sé que hay un número menor ¿por qué? porque tenía un B que tenía una distancia de 3 en cambio esta B que está acá tiene una distancia de 4 yo sé que es mayor si es una solución pero no es la solución óptima ¿verdad? entonces por ejemplo aquí lo voy a poner lo voy a poner con color negro por ejemplo de B tendría que haber tenido hijos por ejemplo A C D y E esos eran los hijos que tendría que haber tenido pero yo sé que no los generé porque las distancias eran más grandes uno de esos hijos era E imagínense entonces de B a E era un 1 o sea que sumaba un 5 y de hecho lo hubiera encontrado antes ¿se recuerdan? yo les dije es probable que hubiera encontrado valores por ejemplo este 5 como era menor era cuando estaban los empates de 5 ¿verdad? antes de descubrir por ejemplo el de la derecha primero empezaba con C y es probable que este lo hubiera encontrado primero los hijos de E serían C D B C D y F con distancias acumuladas me interesa la del F F1 más que sería el 6 ese es este ¿verdad? aquí hubiera encontrado una solución pero costo uniforme no la selecciona ¿por qué? porque es F con 6 siempre va a escoger al número menor quiere decir que hubiera sacado a este primero a este primero a este primero y hubiera encontrado a este primero porque era siempre menor aunque ya lo hubiera mostrado de Tomos tendría que haber hecho un backjumping de aquí para acá ¿sí? o sea porque tenía F con 6 aunque lo hubiéramos encontrado de Tomos regresa costo uniforme y de Tomos dice aquí hay un 5 y de hecho ahí encontró la solución entonces por eso esta es la solución llamémosle óptima ¿sí? y lo encuentra costo uniforme esa es la importancia de este costo uniforme ¿verdad? que si va a encontrar una solución óptima hacen una acumulación de distancias ¿verdad? todavía no hemos entrado a las búsquedas informadas si hay un poco de información que estoy utilizando por ejemplo para el ordenamiento estoy utilizando el costo acumulado entonces si es información que se genera llamémosle entre comillas de forma dinámica mientras estoy generando el árbol de búsqueda pero lo importante es utilizar esa información para tomar una decisión aquí no estoy tomando ninguna decisión aquí solo estoy tomando el menor número es decir un orden por prioridad pero si ese número además de eso me va a servir para una toma de decisión entonces ahí sí estoy ante las búsquedas informadas esa decisión la calculo mediante ese número que estoy sacando convirtiéndolo en una heurística que sería como esa forma de indagar para tomar una decisión no necesariamente el costo acumulado podría estar calculándolo con muchas cosas más ¿verdad? eso lo vamos a ver dentro de 15 días ¿verdad? no se preocupen las heurísticas si no las han comprendido cuando les mencioné por ejemplo lo de la distancia recta de aquí al puerto en vez de irse por la carretera entonces yo puedo precalcular la distancia antes de irme con un carro a medir cuál es la distancia en la carretera ¿verdad? aunque yo sé que las las carreteras ya tienen sus distancias definidas ¿verdad? el problema es de que a veces hay modificaciones en los kilómetros por ejemplo cuando hicieron han hecho algunas tramos adicionales por ejemplo en la que estáis cerca en Cuilapa hay un tramo que se hizo adicional solo para descongestionar un poco la subida de Cuilapa entonces hay que bajar y entonces le sumó algunos kilómetros ¿verdad? entonces eso precisamente hace la modificación de los kilómetros tengo que ir si es que no está actualizado con un carro para medir precisamente el kilometraje que tengo dentro de la carretera ahí si ya tengo una distancia real pero una distancia aproximada la podría tomar de un punto a otro latitud y longitud y lo mido ¿verdad? esa es la heurística o podría ser una heurística la combinación de esa distancia lineal y un dato que yo tenga de un mapa viejo de la carretera de ahí para allá pero como no está exacta pues me varía un poco pero puedo sacar un promedio de eso al hacer ese cálculo entonces a eso es lo que yo le llamo una heurística entonces eso me va a determinar por ejemplo una distancia aproximada y yo puedo tomar una decisión con respecto a esa distancia aproximada entonces ahí es donde entran las búsquedas informadas ¿verdad? entonces por eso este costo uniforme es como como el punto intermedio llamémosle así un punto intermedio entre las búsquedas no informadas y las búsquedas informadas ¿verdad? está como en medio de los dos o sea si estamos utilizando un poco de información pero no heurísticas sino que simplemente es la acumulación de distancias ¿verdad? entonces pues básicamente eso sería por ejemplo si quisiéramos implementar en Python el siguiente grafo ahora ya voy a guardar esto aquí ya son distancias distintas ¿verdad? entonces esto va a depender mucho de cuál va a ser mi función que voy a declarar como sucesora o de generación de sucesores ya se los había mostrado pero aquí se los quería mostrar de una forma llamémosle pues independiente por ejemplo esto ¿cómo le agrego una prioridad a la lista? muy parecido a como le agregué un nivel por ejemplo manejar una lista de listas y un valor sería mi distancia acumulada no sería el nivel aparte si yo quiero manejar niveles tendría que manejar otro dato adentro de esta lista ¿verdad? en este caso ese cero indica cero kilómetros si fueran kilómetros ¿verdad? o distancia cero entonces eso es lo primero que tengo que hacer luego tengo que hacer un ordenamiento mediante lambda acuérdense que por ejemplo aquí no sé si tengo un código sin de los que les había mostrado ah sí aquí tengo uno el direccional por ejemplo el direccional no tiene nada adicional ¿verdad? es una lista simple no es una lista de listas y cuando yo quiero extender front.extend así de simple ¿verdad? una lista con otra lista ahora imagínense si yo quisiera ordenar esto la lista como tal pues utilizo el método sort ¿verdad? tal como el Python no tiene o todas por ejemplo las colecciones de Java o los los contenedores de C++ pues todos tienen un sort pero este sort es un sort que se refiere a la lista como tal no a una lista de listas porque si adentro de esto el sort por decirlo de esa manera lo que revisa es lo que está aquí adentro pero si esto que está aquí adentro resulta ser otra lista con un montón de elementos entonces ¿cuál de esos tres elementos voy a seleccionar para poder ordenar? si fuera solo uno yo sé que es este y si fuera numérico pues es un orden numérico ascendente del sort pero y si tengo estos tres elementos y este podría ser un número este podría ser una cadena ¿verdad? este podría ser otro número pero punto decimal por ejemplo entonces incluso los tres tienen diferentes tipos de datos ¿cuál de ellos voy a utilizar para el ordenamiento? si quiero reutilizar un método que exista por ejemplo sort entonces si yo lo quiero reutilizar no usando mi propio sort porque yo lo puedo hacer de hecho en una clase yo selecciono entonces cuál va a ser el elemento de esos tres por ejemplo y yo utilizo un ordenamiento para ordenarlo ¿verdad? con respecto a ese valor pero si yo quiero reutilizar un método una función que ya exista entonces ahí si ya ya no puedo la única forma que lo puedo utilizar es por medio de las funciones lambda o las funciones sin nombre durante la carrera es muy raro utilizar este tipo de funciones no sé si vieron por ejemplo en algún proyecto en compiladores podría haber sido para ver la funcionalidad de estas funciones vale la redundancia pero de ahí lo contrario otro curso sería muy raro porque son cosas muy avanzadas de programación en que casi no mucha gente les gusta utilizarla porque a veces es un poco complicado pues las funciones lambda a veces le llaman también funciones anónimas son aquellas subrutinas que no están enlazadas a un identificador ¿verdad? por eso es que son anónimas no tienen nombre además son funciones especiales en las cuales tienen un comportamiento distinto al que normalmente debería tener por ejemplo el sort el c-sort que es el método o la función de ordenamiento cuando no es un sort estándar por ejemplo el ordenamiento de una lista de números yo quiero hacer un ordenamiento de una lista de listas y adentro de cada sublista no necesariamente son números pueden haber muchos tipos de datos entonces eso ya no es estándar por lo tanto el sort ya no me funciona ¿sí? toda esta parte de las funciones lambda se originaron en los paradigmas funcionales más o menos en la década de los 50 es bastante antiguo no es nuevo se utilizan clausuras para evaluación ¿verdad? aunque él no es el creador pero McCarthy que fue el que acuñó el término de inteligencia artificial pues utilizó la parte de las funciones lambda casi que por primera vez en un lenguaje de programación que sería en list que es un paradigma funcional fíjense que en la década de los 50 él inventó ese lenguaje como les digo él no fue el creador de las funciones lambda fue todavía más atrás pero él las implementó precisamente en list entonces ahí es donde prácticamente se origina la implementación no la definición teórica eso fue otra persona quien la hizo mucho antes de McCarthy entonces en todos los lenguajes de programación existen lo que pasa que casi no se utilizan como les estaba diciendo por ejemplo en C++ usted los tendría que tener con esta sintaxis corchetes cuadrados la parte de los parámetros un X un Y el guión mayor como que si fuera un acceso a un puntero ¿verdad? en C++ porque eso está en el segmento HIP ¿verdad? de la memoria si no hubiera sido un punto pero en ese caso como es dinámico por eso utiliza el guión mayor luego el INT que va a ser el valor de retorno y lo que retorna en realidad son la suma de los dos valores que me envían por ejemplo un X y un Y y así sería la sintaxis de una función lambda en C++ en Java muy parecido que C++ solo que no utiliza el corchete inicial solo los paréntesis AB si utiliza el guión mayor porque si lo toma en cuenta como tiene cast implícito no es necesario poner el INT por lo tanto solo dentro del corchete retorna A más B y esa sería la instrucción ¿verdad? en LISP es un poco más complicado de hecho como en LISP es un lenguaje que se utiliza la notación prefija entonces ustedes cuando quieran hacer por ejemplo una operación abren un paréntesis le ponen un más le ponen luego A le ponen A y cierran paréntesis así se pone en LISP y si a eso lo quieren multiplicar con otra cosa entonces multiplican eso con C por ejemplo así se va agregando los paréntesis ¿verdad? entonces hay un momento en que una función en LISP termina como con 15 paréntesis y uno no entiende de donde a veces salen tantos paréntesis por esa razón por esa curva de aprendizaje que tiene el lenguaje y habíamos platicado de eso se ha dejado de utilizar un poco ¿verdad? en la parte de inteligencia artificial mejor prefiero utilizar lenguajes como Python no solo por lo sencillo de su sintaxis sino además también porque la cuestión es que aunque es lento con la parte de las listas pero hay cosas que se parecen mucho a la paradigma funcional de LISP entonces por eso es de que se prefiere usar y además las bibliotecas ¿verdad? que ya saben que Python pues utiliza muchas bibliotecas ya no tienen que hacer muchas cosas a comparación de otro lenguaje ¿verdad? entonces pero esa era la citaxis de LISP por ejemplo le definen el nombre de la función ahí sí hay que ponerle de forma explícita el lambda en c++ en Java no se pone de forma explícita de ahí vienen los argumentos y de ahí viene lo que yo quiero hacer ¿verdad? por ejemplo para para este mismo problema de hecho ya les había comentado creo la semana pasada o hace 15 días nosotros utilizaba un LISP como lenguaje pues cuando se utilizaba el LISP y llegamos a este punto pues había que utilizar funciones lambda de LISP entonces así se escribe la función lambda para este mismo problema por ejemplo una lista de listas y yo quiero ordenarlo por el segundo elemento por ejemplo cuando quiero ordenarlo por su distancia acumulada que sería el segundo elemento entonces en LISP yo tenía que definir la función le llamo qsort porque va a ser un sort pero modificado yo recibo en todo caso sería una cola ¿verdad? quiero ordenar esa cola le pongo esta sintaxis bien extraña de numeral apóstrofe de ahí le pongo el nombre lambda y los valores o argumentos que serían x e y luego dentro de paréntesis lo que yo quiero hacer por ejemplo que compare que sea menor el segundo elemento de x y el segundo elemento de y es decir quiero que compare con respecto al segundo elemento y que haga el ordenamiento de forma ascendente eso significa esta función entonces sí es un poco complicado y se dan cuenta incluso es una función llamémosle pequeña miren todos los paréntesis que dan al final ¿verdad? y eso incluso a veces le hace a uno le hace falta poner un paréntesis y el código ya no corre ¿verdad? entonces es bien complicado por esa razón pues se ha ido cambiando en Python también existen las funciones lambda por ejemplo podrían utilizar un print que imprimen por ejemplo un full que es igual a lambda y ya no se pone dentro paréntesis sino que simplemente va el argumento como tal y el retorno después de los dos puntos que sería una multiplicación x por x ¿verdad? que sería como como una llave por decirlo así de cuál es lo que yo necesito hacer entonces por ejemplo para seleccionar el índice de comparación ese sí nos va a servir sería por ejemplo hacer lista.sort pero no simplemente así porque ahí tendría que terminar lista.sort abro cierro paréntesis y ahí se acaba la instrucción en cambio como es una lista de listas necesito darle la llave o la forma en que yo voy a ejecutar que sería esto es una función lambda porque es una función sin nombre el valor que quiero retornar es ese x que sería un valor entero y es con respecto a la segunda posición de x quiere decir que si yo comparo pues básicamente dos nodos de mi lista y si mi nodo es una es una sublista por ejemplo este es uno y otro x1 x2 entonces aquí podría ser a con un valor acumulado 5 este podría ser b con un valor acumulado 4 entonces lo que va a hacer es comparar a estos y acuérdense que esto está dentro de una lista mucho más grande ¿verdad? por eso le tengo que dar lista sort de eso pero tengo dos nodos por decirlo de esa manera que tienen los elementos internos de la suma acumulada que es la que yo quiero ordenar por lo tanto entonces de esa forma es que yo tendría que hacer la función lambda adentro de la función de sucesores es igual a la que habíamos trabajado ¿verdad? solo que ahora en vez de ser niveles son distancias ¿verdad? la distancia del padre más la distancia que tenga en el grafo por ejemplo en este grafo estábamos utilizando el del ejemplo que es este a hacia b es 5 a hacia c es 6 entonces si yo estoy trabajando por ejemplo de a hacia b la acumulación del padre más 5 y c la acumulación del padre más 6 ¿verdad? entonces de esa forma yo puedo ir acumulando porque acuérdense que puede ser un ciclo yo ya esté otra vez en a pero tuve que haber hecho un recorrido antes de a entonces podría ser que ya esté enciclado pero yo lo importante aquí es poner precisamente marcar esa distancia por lo tanto la función de sucesores va a quedar de esta manera para el grafo que teníamos ¿verdad? entonces la posición 0 que sería el nombre de mi nodo si fuese a retorna estos dos elementos una lista de dos elementos si fuera b estos de acá si fuera c estos de acá si fuera d estos 3 e estos 4 y f esos dos y eso como les decía corresponde precisamente a este grafo ¿verdad? si nos damos cuenta f por ejemplo puede tener dos regresos porque es direccional e y d con distancias 1 y 4 d y e d y e con distancias 1 y 4 ¿verdad? con la acumulada que se traiga que eso no importa cuántas veces da giros puede llegar a ese punto y acuérdense que también no necesariamente este nodo F va a ser siempre el nodo objetivo no necesariamente ¿verdad? yo puedo empezar incluso del nodo F y llegar al nodo A o al nodo C o al nodo B a cualquiera de los nodos mi nodo inicio y final puede ser cualquiera de esos ¿verdad? entonces esa sería mi función de de sucesores con cada uno de ellos ¿verdad? que lo que les decía lo especial es precisamente la acumulación como tal nuestro algoritmo de costumiforme ya implementado con Python va a ser exactamente lo mismo que una búsqueda por anchura solo que con por decir así una limitación de nivel solo que ahora no es nivel sino que es acumulación de distancia y además que no estoy verificando el nivel ¿verdad? ahí es donde me doy cuenta la diferencia donde va a estar el como quien dice la sentencia clave de saber porque yo le puse aquí costumiforme pero no necesariamente yo le voy a poner este nombre si yo quisiera identificarlo es con esto esa es la línea adicional ¿se recuerdan? hay una lista punto extend de tempo es decir a los sucesores los pongo al final de la lista pero después de haberlos agregado yo los voy a ordenar y con esta línea que es una función lambda aplicado a una función que ya existe que sería sort pero con un elemento especial que yo lo estoy definiendo de mi sublista que sería x en la posición 1 que sería el segundo elemento ¿quién es el segundo elemento? precisamente este ¿verdad? la distancia acumulada entonces de esa forma me va a correr el costumiforme ¿verdad? entonces yo no tendría que hacer nada más y eso sería pues básicamente lo más importante ¿verdad? ah bueno y además también el acceso ¿verdad? si se dan cuenta aquí por ejemplo este nodo actual en la posición 0 que sería precisamente el nombre de mi nodo actual si es igual al nombre de mi nodo final u objetivo pues entonces ahí se acaba el algoritmo ¿verdad? y finalmente pues el sort es con la función lambda que me interesa para poder pues darle otro comportamiento a ese sort que ya estaba hecho ok entonces básicamente esto sería todo por el día de hoy pasaríamos a la tarea número 3 esta por favor necesito que la hagan a mano la fecha de entrega sería hasta dentro de 15 días porque vamos a tener otras actividades para la próxima semana entonces para el 24 de agosto que sería 15 días utilizar el siguiente grafo para resolver el problema del viajero mediante costumiforme partiendo del nodo A ahora ¿cuál es el problema del viajero? el problema del viajero es básicamente cómo encontrar una lista o un sí una lista de nodos que no van a ser repetidos y que precisamente visitan todos los nodos del grafo por ejemplo y se llama el viajero porque es una persona que quiere viajar a diferentes ciudades y quiere visitarlas todas pero además de visitarlas todas quiere que sea la ruta más corta ¿verdad? entonces por ejemplo una ruta podría ser esta tal vez no la más corta pero podría ser esta por ejemplo ir de aquí para acá de ahí para acá de ahí para acá de ahí para acá y regresar al inicio ese es como el punto importante yo salgo de A y tengo que llegar a A ¿verdad? entonces ya regresé al punto de origen por lo tanto tengo que sumar 4 más 2 más 1 más 3 más 1 ¿sí? entonces yo tendría un total de 11 por ejemplo si fuera A B E D C y otra vez A porque necesito volver al punto de inicio habíamos quedado que serían 11 ¿verdad? pues ese es un camino pero el problema del viajero es que sea la solución óptima ¿sí? entonces por ejemplo yo busco otra podría ser por ejemplo esta esta para acá para acá para acá para acá y para acá sería A E B D C y otra vez A y tengo que sumar 5 más 5 10 más 3 13 más 1 14 resulta que me salió peor este segundo camino ¿verdad? entonces imagínense si lo tenía que hacer a mano y si fuese un problema más grande con más nodos pues se vuelve más complejo entonces la idea es utilizar pues el costumiforme para poder encontrar esa ruta entonces ustedes lo pueden hacer como les digo no es que lo tengan que hacer con el con el algoritmo porque de todos modos vamos a hacer ahorita la práctica entonces eso lo quiero que lo hagan a mano ¿verdad? pues ¿cómo van a empezar? por ejemplo como dice partiendo el nodo A parten del nodo A ¿quiénes son los hijos de A? a los únicos hijos de conexión lo ponen en orden alfabético sería B C y E B C y E esos son los hijos acuérdense A empieza con un costo acumulado de 0 luego con B tiene 4 con A con C tiene un 1 A con E tiene un 3 ¿verdad? así empiezan ustedes ¿qué dice el el costumiforme? ya visité este estos quedaron en mi lista los voy a ordenar ¿verdad? el C quedaría primero entonces tengo que poner a todos los hijos de C ¿verdad? entonces pongo los hijos de C le acumulo el costo sería uno más lo que aparezca aquí uno más lo que aparezca aquí uno más lo que aparezca acá ¿verdad? le acumulo el costo a los hijos y yo quiero llegar precisamente después de A no quiero repetir nodos ¿sí? por ejemplo si este fuera el A yo de hecho esto lo tengo que quitar ¿por qué? porque ese no es el problema del viajero el problema del viajero es visitar una vez cada nodo ahora si siquiera quisiera llegar a A es porque ya pasé por todos los anteriores ¿verdad? por ejemplo si yo tuviera por ejemplo aquí A C de ahí me puedo pasar a E de ahí por ejemplo a B luego puedo pasar a no ya ahí ya no no tengo solución ¿verdad? A C E tenía que haber pasado primero a D perdón entonces aquí paso primero a D luego entonces subo a B y por último a ahí sí puedo tomar A ¿por qué? porque ya pasé por todos los elementos de mi grafo ahí sí puedo repetir aquí no porque sólo es A C A y eso no es no es un camino válido ¿verdad? un camino válido es que tenga uno dos tres cuatro cinco seis elementos o seis nodos así lo puedo repetir al principio y al final y de ahí ningún nodo puede ser repetido entonces este sí es como que me dice una solución y de hecho aquí voy a encontrar más soluciones de hecho aquí voy a encontrar más soluciones ¿verdad? pero mientras van formando el costo uniforme se van a dar cuenta que hay una solución que es la óptima es la que necesito que saquen ¿verdad? por cuestiones de espacio acuérdense que cuando lleguen a un punto por ejemplo voy a borrar esto para que no se están marcados cuando lleguen a un punto por ejemplo en que encuentran un nodo que ya estaba repetido por ejemplo aquí a C con no sé le voy a poner un 10 ¿verdad? no sé si suma 10 pero ya saben que este C está repetido por lo tanto a ese sí ya saben ustedes que le tienen que poner puntos suspensivos sin cerrarlo como que si fuera un nodo ¿verdad? ¿sí? para que no les haga tan grande la hoja ¿verdad? ya saben que C tiene un encuesto asociado de 10 pero aquí tenía un 1 pues este ya no me sirve para nada pero sí lo pongo ¿verdad? así como hicimos los ejemplos anteriores un C y puntos suspensivos como no ¿ok? entonces básicamente eso es lo que necesito que hagan como les digo va a ser a mano le toman una foto al árbol y eso es lo que van a subir en la carpeta de la tarea 3 ¿verdad? para el 24 de agosto que sería dentro de 15 días entonces pues básicamente eso sería todo por el día de hoy que sea que sea se que sea o o o o Gracias.